¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Volvimos! ¡Feliz 650 programa! ¡Muy bien! ¡El viejo no se va! ¡El viejo no se va! ¡Adelante, Fernando Galuncio, por favor! Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión número 150 de Cerca del RIN. Estamos en este día lunes 11 de junio. Ya pasadas las 21 horas para arrancar este programa número 150 de Cerca del RIN. Bien, volvimos. Ya estamos acá en Buenos Aires para disfrutar con todos ustedes este hermoso programa. Estamos de festejo hoy, el número 150. Gran parte del equipo presente para poder disfrutar esta emisión del día de hoy. Contarles a todos ustedes más o menos lo que vivimos allí a lo largo de estas dos semanas en los Juegos Suramericanos. Donde Cerca del RIN fue un medio exclusivo presente allí en Cochabamba para poder disfrutar y poder llevarles a todos ustedes la mejor información. Y hoy en este programa número 150, 150 programas, 150 emisiones junto a ustedes, vamos a estar obviamente contándoles todo lo que sucedió allí. Como también vamos a estar repasando todo lo que pasó este fin de semana donde el equipo de Cerca del RIN, los que no estábamos allí en Cochabamba... Sí, casi me pasa lo de Rudy. Los que estuvimos en Cochabamba pudieron obviamente llevarles a todos ustedes la información de lo que pasó acá en Argentina. Pero obviamente estamos muy contentos porque tenemos gran parte del equipo acá presente para poder disfrutar, para poder celebrar, para poder disfrutar con todos ustedes estas 150 emisiones a lo largo de las cuatro temporadas de Cerca del RIN. Mientras le voy a dar el pase a mi amigo el Capitán Fernández, voy a actualizar la tabla para poder ver el video. Así que, bienvenido Capitán, ¿cómo anda? Buenas noches a todos los amigos de Cerca del RIN, el clásico de los lunes. Es 150 programas, quién lo iba a pensar de esa locura de hace un par de añitos cuando soñamos en hacer un programa de radio planeado para hablar sobre el boxeo, planeado para tocar esos puntos que los que estaban en el ambiente del periodismo de boxeo no le daban tanta bolilla. El boxeo amateur en ese momento estaba como descuidado, olvidado, cerca del RIN, con esa cuestión de estar cerca de los boxeadores, estar cerca de las cuestiones que uno pueda analizar estando ahí, que es más fácil, que es de la mejor manera y tratando de también hacer los esfuerzos de la misma manera que hacen los boxeadores porque a veces analizar todo desde el sillón de su casa es bastante fácil. Entonces, vivir algunos detalles como un viaje, como un dolor de espalda por las combinaciones de los aviones y distintas cosas, te hace un poco más cercano a los deportistas como de ir viviendo cada competencia. La verdad que muy contento que después de 150 programas, esa idea, ese punto número uno, que era estar cerca del boxeador, defenderlo al boxeador, tratar de bancarlo antes de opinar mal, siga siendo importante en nuestro programa y no haya cambiado. La idea básica no cambió, después han cambiado muchos de los chicos que están, otros ya son históricos, cerca del RIN se convirtió en un clásico los lunes, se dio hasta la posibilidad de tener un programa los jueves y hoy ya es algo que está impuesto en el periodismo de boxeo. Seremos el medio más chico, pero siempre somos el que más ruido hacemos y como lo dice nuestra frase, nuestro hashtag, se derra en todos lados, se oye más que nunca con 150 programas. Lo dijo el Capitán, estamos más que contentos de estar acá con ustedes y ahora llega el turno de darle la bienvenida a otro de los miembros de Cerca del RIN. No, a veces no discriminamos, tenemos viejos, gordos, negros, pelados, tenemos todo. ¡Blanquitos! Hay algunas cosas que no las podemos decir. ¡Hasta mujeres! Mujeres, todo tenemos todo. Sí, gente que llega tarde, gente que no viene. Gente muy blanca. Gente muy blanca. Colectiveros. Abogados. Enanos. Gordos. Gordos ya lo dijimos, no lo repitan. Menos mal que nos lo dicen. Aceitosos. Sí. No, porque vos no estuviste en el físico-culturismo de Cochabamba. Va a llegar el momento de las anécdotas. Va a llegar el momento de contar... Por favor, Lucía, no lo adelantes porque si no Rudy nos arruina el programa en 5 minutos. Sí, se va. Contentos y enojados. Se va y lo va a venir a buscar la gente de aduana, me parece. Pero le damos la bienvenida al señor Rodolfo Armesto Larche. Rudy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. No sé a ustedes, ¿no les costó respirar cuando llegaron a Buenos Aires? Me costó más que cuando llegué a Cochabamba. Se apuló a Buenos Aires. Fue horrible el primer día. Este viejo paté de un brincón. Y bueno, es el tema de la darte. Sí, bueno. Muy contento de haber hecho un gran viaje a los Juegos Ode Sur en los décimos primero. Se viene Asunción en cuatro años más, así que hay que pensarlo. Después de Tokio, si tenemos todavía cuerda... Nos pueden mirar hablando. Yo creo que sí. Los pueden mirar hablando, ¿eh? Sí, obvio. Se fue a Cochabamba con más pelo del que volvió. También. Y toda la parte de flequillo ya está transparente. No se pasa que lo filme, perdón. Por favor. Así que sí, yo creo que si llego a Tokio me tienen que hacer una gran fiesta porque de esto se termina en Lima, ¿eh? Finalmente termina en Lima. Ah, dijo Tokio antes que... Así que bueno, muy contento. Es la primera vez que estoy en un gran festejo porque no estuve en los 50. No estuve en los 100. Ah, a los 150 estoy. Casi como mi edad. No estuvo cuando lo colgaron a... ¡Ay, no! Así como mi edad. Y sí. Bueno, esperemos que este festejo salga todo bien. Sí. Lo único salió muy bien cuando Rudy no estuvo. Esperemos que... Que no se caiga la bandera. Salga 10 puntos, ¿no, Rudy? Bueno. Bienvenido a todos ustedes también a este gran programa que vamos a hacer seguramente. La bienvenida a Rudy. Sí, no, no. Estoy dándole la bienvenida a nuestros amigos de Cochabamba. Al que nos hizo la remera. Al que nos regaló el libro, el doctor. Por eso, por eso, por eso. Ay, yo le estoy dando la bienvenida. A todo el primer bloque de Cochabamba. A nuestra amiga Lidia también le estamos dando la bienvenida. Hay música. Está apunado, Rudy. Eh, amigo. ¿Tiene a sentir bien por ahí? No, pasa que ella tiene una relación de amistad. Recuerden que el programa anterior nos hicieron cerruchar el piso. Sí, pero el cerrucho era usted. Ahora el cerrucho es el pistolero también. Sí, se pasa que sos de cerrucho en otro programa. Pero con pistola es más fácil todavía. Claro, exacto, el pistolero. Le damos la bienvenida al señor Sergio Pepe. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Usted quién es? Gastón, Sergio. Ah, me habían hablado del conductor del programa, cierto. Lo que pasa es que tuvimos una sociedad acá con mi amigo Fernando, que aguantamos los trapos. Y bueno, mientras ustedes estaban como el único medio pugilístico y periodístico acreditado y radial, acá hicimos de las nuestras tratando de aguantar los trapos y sostener a nuestra amada audiencia. Y creo que vaya que lo conseguimos. Bueno, por si hay alguna duda, si hay que estar que lo decir, te lo muestro. En ese fotógrafo que hizo la foto de Argentina-Chile, la única foto que hay. Ahí está. Muchos pines veo ahí, ¿eh? Sí, muchos pines. Yo todavía tengo para cambiar. Lástima que alguien no me regaló ninguno. Lástima que agarraste de otros antes que el mismo. No vamos a volver con la pelea de los pines porque si no terminamos. Sí, sí, esto va a ir a live. Esto es boxeo de primera. Está hablando Sergio Pepe. Perdón, boxeo de primera es otro programa. Sí, ya está. No se desubicado. Así que bueno, dedicado a mi esposa Mara y a mis compañeros de Cantina de los Viernes. No, les pido perdón porque tuve que ir a cubrir la pelea del título sudamericano. Volví a la FAM después de mucho tiempo. Ya hablaremos de ello. Me dejaron pasar, no acreditaron. Me tenía el pelo corto. Sí, nadie se dio cuenta. Aparte el perfil bajo. Olvidar. Paso atrás de Rodrigo. Y no, aparte me fui con el Kike Reluido atrás. El gordo me aguantaba también. Pero bueno, muy orgulloso de todos ustedes por la labor realizada. También la sumo acá a nuestra deportista Lucía Pérez. Así que bueno, aquí siguió el programa como si nada. Engalanado por la presencia a través del éter de todos ustedes. Como, repito, único medio radial y pugilístico que cubrió una exclusiva. Y oficialmente los undécimos juegos sobre el sur. Así que bueno, el boxeo sigue adelante como un carromato. No hacemos más. Ahora me parece que por el mundial va a parar un poquito. No, siempre algo inventámonos. Nosotros no vamos a parar. Nosotros no peleamos acá en la calle. No hay drama. Sí, alguna pelea podemos inventar. Así que bueno, traeremos la información de este fin de semana que fue bastante nutrida. Y bienvenidos, amigos. Gracias, Sergio. Gracias al pistolero. De verdad que yo también lo trajo acá, ¿no? Yo hace dos semanas que no estoy. La primera semana, bueno, fue más parecida al programa que hacemos siempre. Por una cuestión de que vos estabas todavía, Gastón. Pero fue un lindo lujo que en esa cuestión del cambio de roles que hacíamos en la primera temporada, en el comienzo de la segunda, claro, después al tener el conductor fijo no se hizo más y Sergio Pepe había sido uno de los pocos. Hasta la negra había sido conductor. Es verdad. Cosa que si no se truncó el programa ahí, la verdad que estaba... Hubo peores que yo. Me anoto en esa. Me anoto en esa. Es más, cuando fueron a Río estuvimos con Ari los dos. Nos fue fácil y lo llevamos adelante. Muy bien. Vamos a 150 programas. Así que si no se fundió ahí. No, pero es verdad. Lo único que faltaba ser conductor era Sergio. Y bueno, creo que el momento justo para darse esto de que sea conductor. Y como yo esperaba. No me preocupé por nada del programa. Yo sabía que no iba a llegar ninguna noticia de que iba a salir mal. Así que con eso yo estaba conforme. Sabía que iba a salir todo perfecto. Y porque sé que tengo un equipazo atrás. Y lo vivimos en dos. La mitad estuvo en Bolivia, la mitad estuvo acá y salió todo perfecto. Así es. Y bueno, hoy estamos acá para contarles todo lo que vimos en Cochabamba. De parte de lo periódico y también de parte de lo deportivo. Por eso le damos la bienvenida a nuestra amiga, la negrita Lucía Pérez. ¿Cómo andás? Muy bien, chicos. Bien contenta de estar nuevamente en casa ya que el viaje fue muy largo. Después vamos a estar hablando de eso. De todo lo que nos pasó en el camino. Igual tanto de ida como de vuelta. El de vuelta obviamente fue peor. Pero el de ida también fue largo. Recorrí no sé cuántos países en dos semanas porque anduve por Ecuador. Estuve en tres ciudades de Bolivia. Pasé por Lima. Pasé por San Pablo. Y al fin estoy en mi casa. Así que nada, sana y salva. Eso es lo que le doy gracias a Dios. Porque la verdad que también teníamos de la villa sudamericana hasta donde se realizaban las peleas. Las peleas eran lejísimos. El camino era bastante feo. Sí. Más de noche. Las truques. Así que nada. No quiero hablar cuando lo abandonaste a Gastón y a Rudy. Uy, como quedamos solos. Tenía hambre. Embarrados volvieron. Y gracias que volvimos. No sé dónde los metieron pero volvieron embarrados. Yo ese día estaba comiendo y le digo a Clara. Y los perros no querían. Rudy y Gastón, dije. Y yo estaba comiendo. Tenía una hambre terrible. Y nosotros estábamos bajo la lluvia del barco. Llegaron a los dos embarrados. ¿Dónde se metieron, muchachos? ¿Fueron a Curie Boxeo? No, lo mejor es ver el folleto de la villa sudamericana. Y es, ¿dónde queda eso? Porque no era así como les preguntaba. Ah, pues ahí vieron la parte de atrás. Ah, claro, claro. Nos dejaron en el estacionamiento. No, bueno. Felicitar primero a mis tres compañeros que obtuvieron la medalla. Y después, bueno, obviamente al resto del equipo que vinieron trabajando muy duro para llegar a esa competencia. Y, bueno, a veces los resultados se dan. Otras veces no. Así que, nada. Lo importante es competir y adquirir experiencia para el equipo nuevo. Que es, bueno, el equipo masculino, ¿no? Las chicas somos las mismas de siempre. Los nuevos valores o no sé cómo andan diciendo por ahí. El equipo masculino es nuevo, les cuento. Por si no saben. Sacando a Blanc y a algunos de los otros chicos que pueden tener alguna que otra experiencia en la World Series. Pero no más que eso. Después, nada. Felicitarlo, obviamente, a ustedes. Tanto a los que se quedaron acá haciendo el programa. Como a ustedes tres chicos que viajaron. El único medio de Argentina que estuvo presente. Tanto ahí en Cochabamba como a la distancia. Porque la verdad que otros dejaron mucho que desear. Porque es fácil copiar mal lo que pusieron otros. Porque ni siquiera estaba bien copiado. Equivocándose en nombre de rivales. Eh, nacionalidad de los rivales. Porque yo miro una página de no sé dónde y dijo, ah, bueno, Quiroga peleó con... ¿Puso play usted? ¿Puso play para ver eso? ¿Cómo? ¿Puso play? ¿Cómo se puso play? No sé, digo, por ahí se dice play. Hubo problemas con ese tema. Ah, pero ni hablar. Es que no te entendía porque sinceramente no... Se quejó todo el mundo. No lo tengo en cuenta. Es una lástima porque, perdoname Negrita, que te corten este detalle. Ya que lo sumá Sergio. Igual ya no vamos a presentar a Fletcher. Sí. En esta cuestión, cuando hacíamos los videos en vivo. Esta vez probamos en Cochabamba lo del Instagram. La verdad que no habíamos hecho casi videos en vivo. Otra plataforma. Tomé el rol de relator que no me lo esperaba hacerlo. Me salió bien, eh. Pero lo hice. La mayoría de las quejas, después que se cerraba la transmisión, los mensajitos que llegaban eran, gracias porque Taze Sport Play lo iba a dar y no lo dio. Gracias porque Taze Sport lo iba a dar y no lo dio. Era una constante. Y a mí me da bronca. Porque está bien, la gente que nos sigue a nosotros, buenísimo. Y por ahí alguien más porque no lo vio en Taze Sport o Taze Sport Play se sumó a verlo encercado al río. Igual me parece que hay una diferencia, ¿no? Entre las dos plataformas. Sí, pero... Una cosa es Taze Sport y otra cosa es Taze Sport Play. Pero yo creo que a las mujeres no la dio nadie. No. Por lo que me dijeron a mí, yo no estuve acá, pero por lo que me dijeron a mí, a las mujeres no la dio nadie. Blanc dos veces hizo audios para Entre Ríos contando que iba a estar en Taze Sport y no lo dieron. Entonces, esa cuestión hace... Hay chicos que son de lugares que se vuelve loca la gente. Los que no son tanto de Buenos Aires, que por ahí más los familiares y todo eso. Los que son de ciudades. La ciudad se vuelve loca por un boxeador que va a estar peleando para lo que a muchos no es nada, pero para muchos es muy importante. Se vuelve loca y prometer, mirá, pa, tío, decíle al almacenero, decíle al camionero, al sodero y a mi maestra de quinto grado que lo van a dar en Taze Sport a las seis de la tarde. Se sientan a verlo. Esa gente quedó a la deriva. Y es una lástima. Nosotros lo vivimos con el pasar de las peleas. Cada vez teníamos mucha más gente que nos miraba porque ya ni confiaban en esas plataformas y confiaban en la nuestra que nosotros estábamos con nuestros celulares rogando que no pasara nada. Sí, habría que hacer, no por nada, sino para un poco para también realzar nuestro trabajo. ¿Por qué no? Habría que hacer una comparación del streaming, ¿no? Del rating, por decirlo de alguna manera, para confirmar a ver qué seguido. Mirá lo que vale y ya vuelvo con vos, Negrita. Mirá lo que vale esto que vos decís, lo del rating. Nosotros el Instagram lo probamos en Cochabamba, no lo probamos ni acá ni en la Liga Metropolitana. Ni en una pelea, no sé, de Narváez. Nos probamos en Cochabamba con ellos. Y entonces podía ser cero. Exacto. Que no nos viera nadie. Y era impresionante como los mensajes al que vos ponías lo estaban viendo. Estaban contentos con quién estaban viendo. No era que cuando vos prendés la tele y decís, vos estás peleando quién contra quién. Ah, bueno, boxeo, lo veo. No, todo el que estaba mirando estaba mirando al que peleaba. No, no, había gente pendiente de la grilla de cerca del ring. Y estaba pendiente de quién peleaba. Y eso llamabas más la atención. Porque me acuerdo un hecho de estar relatando la pelea de Leandro Blanc. Y empezar a ver, aguante Concordia, pero prepárense que se viene el Rosarino. Claro, porque después peleaba el Anís. Y yo decía, es como que el juego ya se hizo cadena. Y la verdad que se disfrutó mucho, aunque repito, me dio bronca. Que si fue así, puede ser que me equivoque porque no estuve acá. Pero por lo que me comentaron, las chicas no salió una pelea. Fueron tres peleas, no podés dar una aunque sea. Es raro. Los programas, si hay algo que tenemos que decir. Y la negra estuvo peleando. Bueno, los programas se sabían un día antes. Más o menos hasta podías jugar con el horario. Nosotros corríamos porque sabíamos que Blanc, Alaniz y Quiroga iban a pelear al comienzo. Nosotros podíamos dudar el día que peleó la negra. Harán pelear a las mujeres al comienzo. Es una planificación de Juego Olímpico. Pero vos, nosotros. Que podemos ser cuatro de copa. Nos poníamos en una mesa y nos poníamos a analizar eso. Che, la negra peleará como en el Juego Olímpico las mujeres primero. Y después van los hombres. O harán más o menos porque... Bueno, nosotros analizábamos. Parece que el del otro lado no analizó nadie. Pero bueno. Ponele que Tice Sport es muy grande. Y estuvo con muchos. Y cubriendo un montón de deportes. Sí, la estima que igual siempre se olviden del boxeo, ¿no? Porque después cuando vos traes una medalla o una competencia importante. Son uno de los primeros que te quieren hacer una nota. Y me parece que es un poco injusto. Porque ahí están todos, ¿no? Cuando ganás, cuando perdés, no se acuerda nadie. Pero bueno. En parte ya sé que es así. No, yo sinceramente no me hago problema. Pero bueno. Como vos decís, muchos estaban contando que iban a pelear por Tice Sport. Yo la verdad que no. No lo cuento. Es más, no me gusta mucho que me vean. Pero a mi familia uno le dice, sí, mirá, la podés ver por tal lado. Sinceramente cuando cuento que voy a pelear, lo digo que se puede ver. Bueno, en este caso porque estaban ustedes. Lo mismo que dijo Diana. Me dice, Lu, ¿pasarán las peleas por cerca del Rhin o boxeadoras argentinas? Me dijo. Nunca dijo, che, lo van a pasar por Tice Sport. Porque la verdad que ya no contábamos con que lo pasen. Así que, que no, igual gente de la página a la vera del Rhin, que son de Córdoba, si no me equivoco. Sí. Yo no sé dónde la vieron a nuestras peleas, pero la parte que cuando pusieron un pedazo de video de mi pelea, justo cuando me cuentan hay tres rounds, o sea, tenés tres minutos de pelea junto al momento del conteo, donde ellos lo ponen, como si con ese conteo me hubiesen parado la pelea. O sea, fue un conteo, a mi parecer, que no era necesario, pero ellos van y ponen eso. Así que video hubo, no sé dónde lo habrán pasado, pero se ve que... Sí, en vivo por lo menos va a pasar. Que algo había. No, supuestamente por lo que a mí me comentaron, hubo dos alternativas, no en vivo, pero que se fueron subiendo después. Ah, fueron subiendo. Una del COA, y me parece que la misma transmisión del COA, que fue después, ¿no? Posterior. También la levantaba Tice Sport en Tice Sport Play, pero no en vivo, sino después. Lo comentó un periodista de Mar del Plata. Ah, el que viajó con nosotros, sí. Un periodista de Mar del Plata que fue a ver al peligro calderón. Sí, y bueno, también el tema de la repercusión, por ejemplo, la pelea de Leandro Blanc con Jorge Martínez, la última. Había gente de Colombia viendo las transmisiones en vivo, de cerca del RIN. Y eso también te marca el punto de lo que ha crecido el medio y lo que se ha expandido a lo largo también de América y del mundo. Nos ha pasado también cuando estuvimos en La Pedrera, gente de México, de diferentes partes del mundo viéndola. Y está bueno también que confíen en el trabajo que hacemos nosotros, que lo hacemos a pulmón, que obviamente estuvimos acreditados y eso nos facilitó el acceso a todos los estadios. Pero el tema del trabajo, como lo hacemos acá, hicimos el mismo procedimiento, siempre trabajando a pulmón, corriendo de un lado para el otro, tratando de llegar a horario con el tema de las distancias. Distancias de hora y media, dos horas. Complicadísimo. Como dijo la Negrita, a veces íbamos muy tarde porque el boxeo era a partir de las 18 horas de Cochabamba, 19 de acá en Argentina. ¿Esos eran transfers pagos por la organización o eran de su bolsillo? Nosotros tuvimos mucha suerte y tuvimos muy buenos modos, que otros periodistas argentinos no lo tuvieron. Entonces, desde el primer día supimos que si habilitaban micros para ir, íbamos a ir. Si no habilitaban los micros, no nos íbamos a quejar, pondríamos plata nuestra y viajaríamos. Eso nos dio esa posibilidad de hablar bien y ser respetuoso, como por lo menos yo trato de ser siempre. Los chicos que me acompañan son de la misma manera, que pudiéramos algún día mandar un mensaje y decir, mañana hay boxeo, estaría bueno que manden una a las 4 y media. Y la verdad... O sea, siguiendo las formas pudieron adherirse al sistema, digamos. La verdad, todos los días tuvimos transporte. Menos uno que fuimos por nuestra cuenta. Que fue el día que se supuso que se cambiaba el horario, que al final no se cambió, pero en el horario habitual hubo cambiado. Sí, 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 también hubo. Pero nosotros con el boxeo la verdad que no tuvimos, pero también fue mucho de cómo es Caballero Rudy, lo respetuoso que soy yo. Bueno, el profesionalismo se llama eso. Sí, porque me parecía que no te podías enojar por algo si hay para lo ecuestre, no hay para el boxeo, no te podés agarrar a las trompadas. No hay, ya está. A lo sumo te tomas un trabajo. Es algo para ayudar, no es algo obligatorio. Entonces tuvimos la suerte que de 6 jornadas de boxeo, ¿me equivoco? Sí, 6 jornadas. 6 jornadas de boxeo, 5, pudimos utilizar los medios que brindaban en Cochabamba. Así es. Pero bueno, ahora ya vamos a estar charlando más sobre Cochabamba, pero no me quiero olvidar. Ya no metimos, va a ser un bloque eterno. Va a ser un bloque eterno. Antes de continuar con esto de Cochabamba, le damos la bienvenida a otro de nuestros amigos que está acá presente y filmando el programa. No nos vamos a olvidar del señor Fernando del Tano. Sí, el samurái galuso. ¿Lo extrañó a Fercho? No. ¿Nada? No, no, no. Este viaje lo disfruté. Dije, me voy. Todas las... Los líos. Nada, nada. ¿No lo extrañó un poquito? Nada, nada. Ningún poco. No le leía los mensajes. Nada. No le escuchaba los audios. No le dé bola. Gracias a Dios decía que qué lejos. Miraba a la altura y decía cuánto kilómetro te de Fercho. Gracias a Dios, mamá, papá y abuelo. El reloj para volver a ver a Fercho. No, no. Y tenía la hora de Argentina para saber que Fercho estaba una hora después. Llegaron los mensajes y se bloqueaban. Sí, sí, sí. Yo leía todo lo de Fercho. Bienvenido, Fer. Que le pregunten a Rudy lo que le dije cuando lo vi. Los extrañé. Los extrañé. Nada, y la verdad que... Nosotros no. Bueno, yo sí. No le dé bola, no le dé bola. Nosotros no, no te busques inconvenientes allá. Acá tampoco. Acá tampoco. No, pero bueno. Siempre hubo plata en el cajero. Hasta ahí no mató. Qué mal es que eso. Siempre hubo plata en el cajero. Linda manera de recordarme. No tengo problema con el peso boliviano. Nada. Nada, muchachos. Nada, como bien lo dijeron recién. Nada, como bien lo dijeron recién. Estoy orgullosísimo, feliz. De haber vivido día a día, momento a momento, video a video, transmisión a transmisión. Todo lo que fue las peleas de los chicos, las presentaciones. La verdad que fue impresionante. Fue ver el laburo de tanto tiempo plasmado en unos juegos suramericanos. Y no es poca cosa. Es más que importante y es emocionante a la vez decirlo y vivirlo de la manera que, obviamente, que lo vivieron ustedes estando allá. Y de la manera que lo vivió uno desde acá, siguiendo en vivo, bueno, todo a través de Cerca del Ring, como así también de Boxalas Argentinas. Estoy más que feliz y orgullosísimo. Sí, y nosotros también muy contentos porque, de alguna manera, si tenemos que encasillar tu trabajo, Fercho, fue el de productor general estando acá. Te tuviste que poner la mochila al hombro y tuviste que solucionar un montón de cosas. La mitad salió parada. Por eso los extrañé. La queja que nos llegaron a Cochabamba. Por suerte las cosas salieron bien. Todos agradecieron que no fueras a Cochabamba. Lo sé, lo sé. Porque seguramente algún micro hubiera chocado. No había pedazas. No había pedazas. No llegaba la pedazas. ¿Algo pasaba? Perdón. ¿Vos sabés que la de Leandro Blanc, cuando no llegaba la medalla para él, dijo que llegó Fercho? Sí, es Fernando. Está ahí en punata. Está Fercho, tenía que traer la medalla y no llegaba la de Leandro Blanc. No, yo me preocupé en la primera pelea de Blanc. Pero después, la verdad, que lo viví día a día como si estuviera ahí. ¿Por qué se preocupó en la primera pelea de Blanc? Es la que nosotros no llegamos. Claro, por eso. Es una piedra. No cambia más. Pero nada, más allá de eso, el laburo fue impecable. Y haciendo acabar los oídos acá, tanto desde una persona más que lo sigue como desde el lado del periodístico, fue impresionante el laburo hecho. ¿Qué le pareció el cambio de roles? Rudy haciendo entrevistas, yo relatando y Gastón sacando fotos. Sí, y consiguiendo pines también. El mejor laburo de Gastón fue consiguiendo pines, ¿verdad? No, me gustaron mucho justamente las últimas dos peleas. La de Alanis y la de Blanc, a la ambulancia. Fueron las que seguí por Instagram. Todas las demás las había seguido por Facebook. Te las perdí. Pero la ambulancia no es mentira, ¿eh? Terminaron la ambulancia. Llegaron la foto. Llegaron la foto, justo estábamos en el programa el otro día, el lunes pasado, y llegaron la foto. No, vamos a hablar en serio. Sacamos una foto, me saqué una foto como si me sintiera mal. Pero el tema es que está ahogado, quedó ahogado. La nota con Leandro Blanc, así me muero también. Los audios que mandamos acá, estabas ahogado. No, no, fue poco aire que tuve en Cochabamba. Fueron seis minutos de audio. Se quedó acá, subiendo una escalera, imagínense, en Cochabamba. Sí, y eso no tuvo que subir la varija en las escaleras. En las escaleras para sentarse. La negrita vos sentabas en primera fila. En los escalones más altos. Yo me sentabas allá arriba. Pero cada vez que iba a hablar me ahogaba, me ahogaba, me quedaba sin aire. Y ese día estaba la ambulancia ahí, dije, me voy a sacar una foto. Saqué la foto, la única persona que se preocupó de verdad fue Rudy. Que estaba ahí a un costado. Yo pensé que te había llevado la ambulancia. Y yo también, te pregunté después. Después. Fueron dos, pero no pasaba nada. Tuve siempre al borde de la muerte, pero bastante bien. Difícil el cambio de... No se sentía la altura en las cuestiones naturales. Mi oído, sí, mi oído los primeros tres días. Sí, es verdad. Y también tuve dolor de cabeza, ¿no? Sí, un poco. Difícil acostumbrarse al cambio. Se te secaba todo. Ah, bueno, pero el problema de los labios lo tuvimos todo. Que había. Sí, igual es verdad. A mí también me pasó. Si ustedes me consiguieron una manteca de cacao. Gracias, chicos. Beso a beso. ¿Sabe cómo terminaban los labios de rodar? Sí, los derrubimos los peores de todos. Era realmente increíble. Pero bueno, entre todos fuimos. Buen laburo, Fercho. Gracias, chicos. Ustedes, impecable. La verdad es que te pasaste y lo mejor fue controlar a Sergio Pepe porque nos podía reventar el programa pistolero a los tiros contra todo el mundo. Yo lo maté. Yo estuve muy inquisidor con el señor Fernando Garuso y respondió cada una de mis respuestas durante toda la semana. Sin decir nada. No sabés por qué le pasó. No lo apunado. ¿Estás escuchado? Un poquito lo contagié. Sergio Pepe. Sin decir nada. Fue la FAO y lo dejaron sin boya. Se apunó en la FAO. Se quedó sin boya. Saludos a Gabi Salvucci. Saludos a Gabi Salvucci que está haciéndonos el aguante acá. Obviamente un programa más con nosotros. Otro de los operadores históricos. Gabi, Gabi, Gabi dirá. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Lucas? ¿Cómo se pagará tanta plata Lucas? Está en Francia. Está en Francia. Sí, mientras nosotros fuimos a cubrir los juegos suramericanos se fue a cubrir los europeos. No sé. Sí, lo sé. No sabemos qué fue. ¿Queron ser operadora? Sí, bueno. Habrá con Gabi, no sé. Bueno, sí. No sabemos desde qué parte de Francia. Gabi dice, me mandan en verano dos meses al campo a laburar y a veces te lo mandan a París. ¿Qué pasa? Hay algo raro que no me está cerrando. Aparte le contamos una intimidad. Con nuestro amigo Lucas Wally otro nos enteramos todas las cosas a último momento. No hace mucho que nos enteramos que se iba a Francia. Pero de repente te va en la Ezeiza. Claro. No, de repente ya está en Francia. Mientras no vuelva de encigüeñado. No, igual te vas a enterar en los octavos meses. O cuando tiene un año lo van a bautizar. Cuando veas un chiquito jugando con la consola. Sí, el pibito este que es mi hijo. El hijo de Wally otro. Cuántas cosas que hemos vivido en Cochabamba, ¿no? Sí, bueno, ¿ya arrancamos el programa? Sí, sí, ya arrancamos, arrancamos. Y 35 la arrancamos. No, no, esto es parte del programa. Es parte del ADN. ¿Terminamos el bloque bizarro? Es el ADN cerca del ring. Sí, ADN de 150 programas. ¿Vos manda los saluditos? Sí, los mensajes de siempre. Bueno, Cristiano Oscar Sequeira dice, feliz cumpleaños. No sé si es para mí, que ya pasó, que fue el 29 de mayo. No, no es para el programa. No sé, no sea igual atrás. Ayer fue el cumpleaños. Todo esto, también me tuve que bancar un movimiento familiar tremendo. Dos operaciones de familiares. Lindas sorpresas que me llevé mientras estaba allá. Pero bueno, por suerte mi tía, que es como mi mamá, mi segunda mamá y mi hermano, estaban 10 puntos los dos. Saludos grandes para los dos. Así que bueno, y ayer fue el cumpleaños de mi hermano. Cumplió 50 años, me parece que eso lo hizo enfermarse. Lo sucumbió. Pero bueno. O sea que me puedo enfermar. Sí. ¡Ah, motor laboría! Bueno, Cristiano Oscar Sequeira, feliz cumpleaños, amigos. Angelena Espinosa, un saludo y felicitaciones a todo el equipo. César Gustavo Espinosa, su padre, también manda saludos. Gustavo Sergio Galuso, el papá de Fer, dice, gracias que volvieron, no aguantaba más a mi hijo. No, mentira, mentira. En caso te aguanta, Fer, de casa en broma. Feliz 150 programa, vamos los pibes, ¿por qué no se los llevaron a Cochabamba? Fernando Martín Alaniz, gracias por el aguante a los pibes en Cochabamba. Adrián Altamirano, vamos los pibes. Adrián Altamirano tuvo un mensaje para usted, apenas finalizada la pelea de Gauto, dijo, es para el cuervo de... No, me cargaron allá en Cochabamba, simpatizante de estudiantes, yo soy hincha sanonés. Un saludo a Leandro Almirón, hincha de Platense. Y ahora soy hincha del Wilterman. Sí, del aviador. Del aviador, bueno, cuenta la historia de Rubén. Bueno, Luis Gregorio Herrera, dice, saludos. Y Cristiano Oscar Sequeira, dice, amigos. Saludos de parte del Ángel Boxeo. Diego Reyes, feliz 150 programa. José Carlos Blanco, muy buen programa. Saludos de Concordia, Entre Ríos. Muchos seguidores de las transmisiones que hicimos en vídeo, de las peleas. Y el aire acondicionado está, está tomando río. No, porque está en el buzo. Yo nunca estoy con el buzo. Qué raro que esté con el buzo. Bueno, me voy a sacar el buzo y vuelvo. Y bueno, está bien, me van a tener que sacar el buzo porque vamos a tener que empezar a hablar de lo picante que vimos en Cochabamba. Sí, en la zona negrita me voy. Ah, bueno, está bien. Va a ser zona caliente. Se viene la zona mixta. Sí, pasa que vimos muchas cosas allá en Cochabamba. Y como medio exclusivo tampoco había muchos medios de boxeo de otros países. La verdad que costaba ver que otros medios realizaban entrevistas. Salvo cuando peleó el boxeador de Bolivia. Y era raro escucharlos en las entrevistas. Y era raro escucharlos en las entrevistas. Es como que el deporte, el boxeo, para algunos no estaba muy, no sé si difundido. En Bolivia mucho se lo siguió por los dos o tres boxeadores que tuvieron como representantes. Y después eran las figuritas. Aparecieron los periodistas cuando estuvo Gabriel Maestre. Aparecieron las figuritas como Joel Finol. Y ahí aparecían los periodistas. Pero después el resto no había tanto movimiento periodístico. Había muchos fotógrafos, ¿no? Igual me parece que, agregó un nombre, me parece que los periodistas al boxeador que le llamó mucho la atención fue Maestre. Sí, eso es verdad. No por lo hecho en el torneo, sino me parece por la experiencia que ya tiene. Sí, eso es verdad. El hombre que vi hacer, cada vez que miraba le estaban haciendo notas. Sí, aparte cuando ya la gente se enteraba. Pero lo descubrieron la Maestre. Eso es lo que quería decir usted. No, no, porque para mí en lo que peleó no fue el mejor Maestre. No hizo un gran torneo. Tuvo solo dos peleas. Llegó la medalla de oro, obviamente. Pero no creo que fue por lo que dio en el torneo. Porque ya antes de pelear ya le estaban haciendo notas. Sí, sí. Fue por su trayectoria. Pero no lo llevaba con nombre, claro. Y me parece que el nombre más importante... Sí, porque además hasta los últimos días de competencia estuvo oculto. Es que te preguntamos vos, Negrita. Te preguntaron si estaba. Porque estaba en los planes, peleaba Maestre, pero no lo habíamos visto. No, es verdad eso. No lo habíamos visto. Lo que sí pudimos ver es a nuestros representantes argentinos. Que la verdad los hemos disfrutado de muchísimo cada combate. Un tema que siempre se habla cada vez que uno escucha una competición internacional. Pero esta vez nosotros lo vivimos de cerca. Y muchos pueden llegar a decir, bueno, el tema de los fallos seguramente se están quejando. Porque así son los argentinos, se quejan. Nosotros lo vivimos. Vimos fallos realmente inauditos. Que se compartían con deportistas. Que eso también es un tema. Con boxeadores de diferentes nacionalidades veíamos y decían, no, este fallo no pudo haber sido así. Y ellos compartían el tema de los arbitrajes. También había muchas cosas que quedaron. Muchas dudas. Muchas acciones que uno realmente no entendía. Y en muchas de esas acciones siempre los argentinos eran los perjudicados. No recuerdo una pelea de un boxeador o una boxeadora argentina. Que haya sido beneficiado por algún fallo arbitral o alguna decisión de un jurado. Ese es uno de los aspectos que tenemos que remarcar como negativos en cuanto al boxeo. Porque realmente la decisión de los jurados en muchos combates. Sobre todo de los argentinos. Y el accionar de los árbitros dejó mucho que desear a lo largo de todo el certamen. Sí, voy a ser más breve. Porque si no vamos a estar hasta las 12 de la noche hablando de esto. Y ya los chicos vienen en los programas anteriores hablando. Pero me baso en, si vamos a hablar de lo que fue el certamen. Punto 1 negativo la distancia. Lo dijo la negra. No vamos a aclarar demasiado. Pero desde el centro de Cochabamba, el sector de prensa o el Félix Capriles. Si quieren buscarlo por internet. Había dos horas a Punata. Que era donde estaba el boxeo y el karate. No hubo otra disciplina. Lejísimos. La verdad que... Y un viaje complicado. La negrita creo que hacía la mitad del viaje que nosotros, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Un poquito menos. Sí, una media hora menos. Claro. Y hacía... El viaje no era fácil tampoco. No era que te subías a la mejor autopista y llegabas. Eran viajes complicados. Y más turbios eran la noche de la vuelta. Sí. Creo que el punto de todos los juegos, me parece que vamos a compartir los cuatro, eran las sedes. La negra por ahí no pudo, dedicada a su disciplina y a competir, no pudo vivir otros. Pero nosotros que recorrimos viendo otras disciplinas, todo era lejísimo. Creo que es el punto que menos me gustó de lo de Cochabamba. El punto dos de lo que arrancaste vos con el tema de los jueces, penoso. Después de todo lo que se viene con lo que pasó en Río y toda esta cuestión de la corrupción y tantos árbitros complicados en este tema y del presidente de AIBA y del sucesor nuevo y todas estas cuestiones, llegar a haber tantos errores tontos o tantos errores a propósito y tantas faltas de criterio, porque a veces no sabías. Uno tiene su criterio, pero después cuando vas siguiendo un certamen decís, bueno, está bien. A mí me gustan los boxeadores que pelean así, pero vas viendo que los jueces le están dando un favoritismo a estos. Listo, entonces ya hasta los mismos boxeadores dicen, bueno, me voy a tratar de pelear un poco más de esta manera para emparejar. No, había peleas que el que presionaba era mejor, a veces el que se movía era mejor, a veces... No había un patrón. No, no, y a veces uno tiraba un boleado y ganaba un round y a veces uno metía 200 manos y lo perdía. No sé, era medio raro, nunca le encontré la vuelta. Pero yo creo que el punto de quiebre fue muy rápido. Creo que segunda pelea del certamen o tercera, el debut de Ramón Quiroga, ya fue el primer momento que vi que sacaron las armas para hacer un robo y no lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer, pero se tardó como 5 minutos para dar un fallo. Y era creo, segunda o tercera pelea del certamen. Sí, sí, sí. Así que de ahí partimos mal. Y creo que es un punto que se podría hablar muchísimo tiempo. Vi declaraciones, vi fotitos de Clara Lescurad marcando distintos jueces como que habían hecho las cosas mal. La verdad que no tuve ese detalle de ponerme a fijar juez por juez, árbitro por árbitro, pero se notaba. Y lo que dice Gastón, esta cuestión de nosotros estar tan cerca de otros boxeadores, cuando peleaba un argentino con un colombiano, te dijera, y sí, el fallo estuvo mal, nosotros también venimos de Río. En Río, eso no pasaba. En Río nadie te iba a decir, sí, no, el fallo se equivocó. Y acá, ecuatorianos, colombianos, que son los que se robaron en medallas, porque llevaron muchísimas, por ahí otros menos doradas. Más que otros, pero se llevaron mucha cantidad de medallas en el boxeo. Te demostraban que había un perfume feo en el ambiente con el tema de los fallos. Y en este tema de vos que dijiste, esta cuestión de que viste que solo perjudicaron a argentinos, los boxeadores que enfrentaron a bolivianos también tuvieron un tema de que las peleas un poco se emparejaban para el lado del boliviano. Sí, no estaba boliviano, sino por ahí, bueno, que eran los locales, ¿no? Pero también cuando se enfrentaban a los que ya tienen nombre, ¿no? A las estrellitas, por así decirlo. Es claro, sí, sí, sí. Pasó, por ejemplo, en la semifinal de Leandro Blanc, que hubo un juez, el juez colombiano, yo me fijé mucho en lo que fue con las tarjetas, el juez colombiano le dio perdido los tres rounds a Blanc. Los tres rounds, ¿por qué? Porque Blanc peleaba la final con un colombiano, ¿no? Que yo creo que para ganarle le tenés que pegar un tiro, o dos o tres, porque con uno me parece que no te alcanza para ganar. Entonces vos decís, hay, o sea, claramente, o sea, el juez colombiano le está dando perdido los tres rounds a Blanc, cuando la pelea la gana, puede haber perdido un round, pero no los tres, porque en la final peleaba con un colombiano. Sí, hubo muchas cosas así. Y con Perú también, y además cuando se enfrentaban, yo lo noté un poco, yo como estaba sacando fotos mucho y tal, me tranquilizaba para ver un poco más con peleas de niveles parejos, tipo Uruguay-Perú, ¿para qué lado tiraban? Y tiraban para el más débil, eso también lo noté. Más allá que tengo un corazoncito, parte de mi corazón en Uruguay, pero Uruguay en posición no es potencia. Más allá que uno quiera la celeste, hay ciertos niveles de, no digo que sea de corrupción, creo que es falta de entrenamiento que están muy verdes, y estamos en el tercer juego de importancia a nivel argentina, zona argentina, o de sur, Panamericano, Juego Olímpico. Entonces, esas fallas. A nivel regional. A nivel regional, claro, sí, sí. Es como te digo, no era el favoritismo, ponele, hacia los peruanos que en ocasión no salieron beneficiados, sino que pensaban en el que venía después. Exactamente, exactamente. Entonces, eso también... Muy digitado. Sí, también mancha un poco el boxeo, que está muy en observación. Y no solo el tema de, por ahí, de los jueces en cuanto a la puntuación, sino de los árbitros, lo que era arriba del ring. Sí, les cuento de punto a Ignacio Uribarren, inentendible. Nuestras faltas, las veían enseguida, la falta de los demás, imposible. No me acuerdo que mi rival me haya pegado con el puño una sola mano, me pegaba todo con el antebrazo, se lo dijo una sola vez. Los tres rounds me recibí antebrazados en la cara. Eso no lo ven, pero vos metías una vez la cabeza sin intención y enseguida te lo marcaban. Y además también las cuentas, cuentas que eran muy rápidas con un solo golpe, cuentas que no se hacían por cuatro golpes seguidos, que es muy claro. Y nada, ni se acercaba el árbitro a contar, o la árbitro también. Han estado tambaleando en el centro del ring y no les contaban, y con una mano recibías una cuenta. Sí, creo que el problema más grande es que si nosotros nos sentamos a hablar del lado de Rudy que estaba en una posición, nosotros dos que hoy estábamos en otra, y la negra que estaba en otra, y que los cuatro hayamos dudado de las mismas cuestiones, ya solo esa duda demuestra que las cosas no se hicieron bien. Y como remarca Rudy, en un punto que viene siendo polémico, que tuvo muchos problemas en Río, y que puede ser el factor que abrió la puerta de esta cuestión de que la opción no estén más en los Juegos Olímpicos. Eso iba a decir. El tema del arbitraje. Entonces, si esta cuestión, como le aclaró Sergio Pepe Arruda, y esta cuestión regional, si este era el primer paso de los árbitros en esta región para tratar de cambiarlo, sabiendo que Río era también de esta región, me parece que el paso fue malo. Sí, eso lo dejó Jessica Palmeta de otro día, como que el perjudicado es el boxeo, el deporte, como disciplina, porque corre riesgo su futuro olímpico. Estamos hablando de uno de los deportes fundadores, ¿no? Exacto, deporte madre, después del atletismo y de la negociación. Bueno, como nosotros también estuvimos en Cochabamba, también estuvieron los diferentes boxeadores, ahora ya vamos a hablar con Lucía y hablar un poquito también de lo que vivió ella como boxeadora allí en Cochabamba, pero en este caso tenemos el audio de una de las integrantes de las Toritas, hablamos de Clara Lescurat, que también estuvo dialogando con nosotros, le mandamos un beso grande, obviamente, por habernos dejado este audio, así que vamos a escuchar qué nos decía Clara Lescurat. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Clara Lescurat, categoría 51 kilos. Bueno, ya estamos acá en Argentina, por suerte. Con lo que respecta al viaje de Cochabamba, en relación al grupo, el equipo, fue unido, estuvimos todos bien, muy contentos por estas medallas que obtuvieron Blanc, Alanisi y Ramoncito. A nivel Toritas, como siempre, muy contentos, creo que esta vuelta estuvimos, siempre somos unidas, pero estuvimos más unidas que nunca, la pasamos muy bien con Luis y con Day. La verdad que los resultados no fueron los esperados, había muchas fichas en este torneo, pero bueno, no se logró. Por un lado, creo que nos tocaron rivales fuertes, las mejores del certamen, y bueno, lo que pasó fue eso, nos tocaron rivales muy fuertes, que se podían haber ganado como pasó perdido. Bueno, igual estamos muy desconformes con el tema de lo que es Aiva, por el tema de que hay que pegarle un tiro a tu rival, más o menos, para que aunque sea ten un round, pasó con el fallo de Ramoncito. La primera pelea que fue absurda, que fue dividido, que le ganó con amplitud, y bueno, la siguiente pelea que también la había ganado muy bien y se la dieron al peruano. Y bueno, entonces eso, la verdad que además de pelear con nuestros rivales, también tenemos que pelear con los árbitros y jurados, porque los árbitros también dejaron mucho que desear. En mi caso hubo muchas infracciones con la rival, me metía la mano en la cabeza, el codo, a Dayana también le hizo lo mismo a la brasileña, así que en ese sentido estamos desconformes, porque también necesitas que esté alguien ahí arriba. Pero bueno, eso, tocó un sorteo difícil, pero bueno, siempre tratando de dar lo mejor de nosotras, y con pena y tristeza no se pudo, pero bueno, es lo que toca. Al margen de eso, yo quiero felicitar a mis compañeras y a mis compañeros, porque los chicos tuvieron un muy buen desempeño, se nota que hay un trabajo nuevo, que hay alguien atrás que está de Spain y Daniel González, se nota como un trabajo, porque me imagino que si no hubiesen estado ellos, los chicos también lo hubiesen vuelto aplaudiendo. Y nada, que sepan que hay un trabajo que empezó hace un año y que van a ir mejorando. Y después con lo que respecta al viaje de vuelta, tuvimos el percance de que la, ¿cómo se llama esto? De la agencia de viajes, que es la que nos da los pasajes, hizo un vuelo que no existe, una conexión entre un vuelo y el otro que no existe, y que bueno, la agencia, no sé, porque me parece que tienen que tener cancha con esto, tomó un vuelo malo, o sea que nunca se pudo haber realizado, porque no llegábamos a la conexión de un horario a otro, tomó esa conexión, que son ellos los que tienen que darse cuenta si se puede o no, y después de eso perdimos el vuelo, porque no llegamos, y la agencia de viaje, en vez de al momento solucionarlo, tuvo bastante tiempo, tardó muchísimo, que tuvimos que también hablar con el ENAR, y el ENAR nos puso a un buen hotel y eso, pero la agencia de viaje, la verdad que un desastre, fue tediosa la vuelta, pero bueno, nos pudimos poner el hotel y recargamos pilas para volver, y lo bueno que ya estamos acá en casa de nuevo. Bueno chicos, gracias por acordarse siempre de las toritas, de darnos la voz para hablar, y les mando un beso grande a todos, a ustedes, cerca del RIN, por los 150 programas, los felicito, espero que duren mucho más, así siempre están escuchando a los boxeadores que necesitan hablar. Beso grande y por muchos 150 programas más. Ahí pasada la voz de Clara Lescurat, contando un poco lo que vivió allí en Cochabamba, y obviamente también mandando su saludo por los 150 programas, les mandamos un beso grande y muchas gracias obviamente por acordarse. Sí, la verdad que muy, utilizando su nombre, muy clara a la hora de hablar, muy concisa, y bueno, agradecerle por el saludo, y un detalle de estas cuestiones de cerca del RIN, que a mí me gusta contar todo, nos habíamos quedado mal porque en esta cuestión de cerrar un poco lo que había pasado en Bolivia, lo que había pasado en Cochabamba, yo me había encabronado que quería hacerle la nota a los cuatro chicos que no habían sacado medalla y a las tres toritas, y en esta cuestión de tardamos en poder hacerle, porque estaba todo preparado para que a la NIS lo premiaran enseguida, después de lo que había sido lo de Blanca y lo de Quiroga, a la NIS lo terminaron premiando casi a lo último, y ahí se desarmó todo. Lo que no encontraban una bandera. Y se desarmó todo, se desarmó todo, entonces en esa cuestión estábamos esperando para hacerle la nota a la NIS con su medalla, y cuando le pudimos hacer la nota a la NIS, a los tres medallistas, después le hicimos las notas a los cuatro chicos que no habían, cuando le pusimos a hacer la nota a las toritas, las toritas ya estaban arriba del micro casi. Sí, porque ya partía el micro, ya no teníamos la medalla. Bueno, pero yo digo, el apuro que tuvieron todos para que se fueran, para después pasar dos días en un aeropuerto. Ah, sí, inaudito. Yo digo, es increíble. Yo creo que no hubo, no hubo de lo que yo vi una delegación, que la sacaran de Cochabamba. Porque no fue una cuestión de que todas se fueran con tiempo. Sí. Nosotros tuvimos la posibilidad de volver, se quedaron en la fiesta. Ellos no vieron fiesta. No. Ni de comienzo. Ni de comienzo. Pero la de comienzo es entendible. Sí, porque estaban en Ecuador. Estaban haciendo preparación. Ellos arrancaban casi en la segunda semana. Está bien. Pero la vuelta, ¿por qué no se podían quedar dos o tres días más? Está bien, por ahí los chicos se querían volver, no sé. Hablarlo. Pero hubiera estado bueno recorrer. Un montón de cosas se perdieron ellos. Ellos fueron a competir y nada más, ¿eh? Sí, yo me acuerdo hablando con Daniel González en su último día que se quería quedar a ver las finales de boxeo femenino. Y no pudo. No pudo. No pudo. Sí, sí, sí. También podía llegar a salir para sus planes. Bueno, en esta cuestión la tenemos a la negra acá. Pero si la negra quería seguir viendo lo que pasaba con su categoría, no podía. No podía. No podía. Y es algo de esas cosas que no se entendieron. Seguramente uno se puede embroncar desde su lado. ¿Y si llegaron a la final, qué pasaba? Pero le dio... Ah, era un tema, ¿eh? Llegaba a la final, no sé. Esperarían hasta que terminara de pelear. Era así, ¿eh? Era así, ¿eh? Y si no había ningún finalista, por ahí se iban un día antes. No sé. La cuestión es que a uno, desde el rol de periodista, eso hasta lo perjudicó. Porque esa cuestión... Nosotros nos quedamos con esa bronca de decir... Le queríamos hacer la nota a las tres. No fuimos en el momento, porque nosotros estuvimos ahí. Y sabíamos que no estaban las tres felices de que habían perdido. Algunas cosas parece que dijeran que como ellas estaban contentas que perdieron. Pero tampoco la ibas a pinchar, porque vos estabas conviviendo de alguna manera con ella. Que pasara el tiempo, que estuvieran más tranquilas. Claro, cuando se dio la posibilidad, bueno, ya estábamos hacerle la nota a todos, ya no estaban más. Para pasar dos días hermosos en el Caribe. O en un aeropuerto. No me quedó claro en cuál de los dos lugares estuvieron. Bueno, contános, Lu, un poco también lo que se vivió. Si querés, obviamente, contar un poco tu experiencia en lo que fue lo deportivo. Y después hablar un poco de este tema, de todos los problemas que hubo para la vuelta, ¿no? Sí, bueno, es todo un poquito largo, pero vamos a hacer lo más breve posible para poder hablar de todo y de todos. Así que, nada, como la experiencia deportiva, primero fue muy lindo porque nunca había competido en uno de sur. La verdad que había muchas fichas puestas en el equipo femenino. Éramos la esperanza, como algunos decían. Y tampoco creo que haya sido tan así porque los chicos venían trabajando de igual a igual. Tal vez lo decían por la experiencia. Pero también tenemos boxeadoras complicadas de mucha experiencia, ¿no? En nuestra categoría. En mi caso, una chica que ha sido campeona del mundo, que fue un juego olímpico, perdí con la campeona. Dayana Sánchez también perdió con la campeona. Clara Lascuidad perdió con, bueno, que la chica fue medalla de bronce. No es que eran unas rivales cualquiera, ¿no? Yo no me justifico por nada. No me justifico ni por mi lesión, ni por la altura. La verdad que a mí eso no lo sentí, no me perjudicó absolutamente nada. Y lo dijiste enseguida, y lo dijiste enseguida. Lo dije en todo momento porque todos pensaban tanto técnico como que a mí me podría haber afectado eso, que no tuve la preparación en la altura. Yo ni me enteré que no estábamos en la altura. No, es que vos tenías la posibilidad, y lo valoro mucho, tenías la posibilidad de excusarte. Cuestión que tus compañeras no tenían esa posibilidad. Claro, yo podría decir... No, el tobillo lo tenía hecho pedazo y arriesgué y me salió mal. Y desde el primer momento, y por eso lo remarco yo, para que no sea que lo decís vos solamente, que desde el primer momento dijiste eso, que lo del tobillo no tenía nada que ver, ni tampoco el tema de estar peleando en altura, ni nada de eso. No, no, eso la verdad que no lo sentí en ningún momento, a ninguna de las dos cosas. Sí hay una realidad, y es que 75 no es mi categoría. A mí me cuesta mucho subir de peso, yo me arriesgo para pelear en esa categoría. No tengo problema, porque además cuando yo empecé a pelear en 75 kilos, fue decisión mía. A todos les parecía que estaba loca, porque me costaba hasta dar 69, porque daba mucho menos. Pero fue decisión mía, yo me arriesgo. Yo elegí arriesgarme en aquel momento, cuando traje medalla. Decidí arriesgarme hoy en día. Y bueno, pero la verdad que esta vez es cuando más noté que hay mucha diferencia y que no es mi categoría. Esa fue lo único que... Cada vez se ve más lo natural, ¿no, Lu? Empezás a sentir que cada vez se nota más lo natural, el peso natural de tus rivales. Totalmente. Además con la chica que yo peleé, ella el año pasado en el continental de Honduras, que yo competí en 69, ella peleó en 81. Claro. O sea, por tendencia ya es más... Ya habíamos peleado en una ocasión en 75 kilos en los Juegos Panamericanos, cuando yo gano mi medalla de bronce. Pero yo en ese momento tal vez daba un poquito más el peso. Esta vez no, esta vez di muy bajo, no tuve manera de dar más. Pero, como te digo, yo no busco nada de excusa. Yo trabajé, desde enero estamos entrenando, concentrando, viajamos a Colombia, todo para esta competencia. Le pegué a la bolsa sentada. Entonces a mí me duele mucho que gente que no está conmigo en el día a día, que no sabe cómo yo trabajo ni ninguno de los chicos, venga a hablar de más, ¿no? Porque es fácil que el señor Quique Rodríguez hable desde la comodidad de su casa, siendo que nunca se acercó al cenar a vernos, que no lo conozco, porque sinceramente no lo conozco y él tampoco me dio a conocer en persona a mí. O sea, si yo dejé mucho que desear y mis compañeras también en la competencia, la verdad que, bueno, a mí me duele, pero no me duele ni por él ni por nadie. Me duele por mí, porque yo iba a ir a buscar resultados. Yo todo lo que hice, puede sonar un poco vista, pero lo hice por mí. Sí, yo fui la que se esforzó durante muchos años para estar donde hoy estoy. Porque la verdad que de hablar y criticar a estar en donde uno va y se para al frente de semejantes boxeadores, la verdad que hay una distancia muy grande, ¿no? Entonces yo por eso siempre estoy contenta y agradecido con ustedes, porque son uno de los únicos medios que informa y no critica y que siempre además acompaña al boxeador en el día a día. Porque después vos analizas una pelea y decís, ah, no, un desastre. Y vos sabés por qué el chico fue un desastre en la pelea. No, no lo sabés, porque no sabés si estuvo lesionado, si no tenía para comer, si entrenó con buenas zapatillas. Son cosas que, del día a día, que a uno después, cuando llega el momento de subir al ring, le perjudican o le favorecen, según las posibilidades que uno haya tenido, ¿no? Y son grandes verdades que pasa en el boxeo, no es que no pasa. En la selección pasa. Creo que es habitual para todas las ramas del boxeo. Sí, sí, exactamente. Si sea la selección, no sea la selección, pasa a todos. Perdón, pasa en cualquier deporte eso, ¿eh? Claro, claro. No hablemos de boxeo. Claro, pero es una buena... Sí, es verdad, Sergio. Es algo que pasa en el deporte argentino. Pero en esta cuestión de no saber si un boxeador... A mí siempre me llama la atención cuando la negra me cuenta que está concentrada, pero después se tiene que volver a la casa. Digo, ¿cómo está concentrado? Te vuelve a tu casa. Bueno, esas cosas que, al poder conversarlo, o cuando vos vas al cenar, Rudy, nos contás cosas que pasaron, o la negra cuando se le pregunta que uno tiene la posibilidad, uno es como que día a día se va llenando de esas cuestiones que parece que otros no lo vieran. Entonces, lo primero que hacen es... Si no salen bien, porque si sale perfecto... Si no, si dan tres medallas de oro, quedate tranquilo que nosotros íbamos a tener la posibilidad de hacer la primera nota. Pero después iba a haber 10.000 más. Yo quisiera ver cuántas notas se le hicieron a las chicas desde que llegaron acá. Sí, es como parecido a lo que hoy está pasando con el pitbull. Y lo hablé, y lo hablé, no solo como lo digo ahora, lo hablé con Blanc y con Quiroga. Y después lo hablé con los cuatro chicos que no ganaron una medalla. Le dije, yo quiero hacerles las notas ahora a ustedes, porque después, cuando pasen por ahí Blanc y alguien lo frene para hacer una nota, ustedes van a pasar de largo por el costado. Lo bueno es la claridad que tuvieron los chicos también para entender la situación y darse cuenta de que... Porque quizás una crítica... Y no hablamos de crítica constructiva, hablamos de crítica destructiva, y sin informarse y sin quizás haber visto una pelea. Simplemente ver el resultado final. Quizás les pueda terminar afectando, porque muchos de estos chicos están haciendo sus primeras experiencias en una selección y se pueden terminar frustrando. Y nosotros estuvimos a la par de ellos y vimos lo que se forzaron, y vimos las peleas, y me parece que hay algunas críticas que estuvieron realmente de más. Pero bueno, es algo de lo que también, lamentablemente, en el mundo del boxeo estamos acostumbrados. Sí, no tuve la posibilidad. Me llegaron un montón de comentarios. La verdad es que me llegaron un montón de comentarios. Saben que La Negrita está con nosotros. Entonces me llegaron muchos comentarios, que a mí le pegaron a ella, me llegaron los comentarios a mí. Pero no me detuve en eso, porque yo estaba ahí. Entonces, para que me detenen la crítica, si yo estaba viendo, sé lo que pasó. Conversé con La Negra, días antes de pelear, el día que peleó, después que peleó. Entonces me parecía raro. Y hay algo que lo podemos contar nosotros, y que es una lástima, que no se, ojalá se fortalezca. Pero en un momento, y en el comienzo, se vio hasta una unión grande de las toritas y los lobos. Sí. En el comienzo. Vamos a ser sinceros. En el comienzo se notó una unión muy grande. Una unión que después, en el trajín del certamen, en el trajín de los días, tantos días juntos, esas cosas son convivencias. Sí, son afinidades. Pero me parece que, a nivel cada grupo, me parece que, más fuerte que nunca, están las toritas ellas juntas. Como lo dijo La Negra, son cuatro y cada vez están más fuertes. Y me parecen los lobos. En esta nueva etapa, en este nuevo armado de grupo, para mí con blanca la cabeza. Sí, eso no hay lugar a ver. Para mí con blanca la cabeza. Me parece que pueden llegar a ser algo importante. Pero es, salvo Blanc, y lo estábamos hablando con La Negra antes, y lo hablamos con ellos, los demás no tenían casi experiencia. ¿Qué vamos a contar? La de Calderón, yendo a pelear con Yamil y con Melian. Sí, o las peleas de la World Series, que a veces los chicos llegaban sin saber que iban a pelear, le avisaban dos días antes. Me parece que esta era una experiencia importante metiendo un Colombia, un Ecuador y ahora Cochabamba. Y ya como equipo también. Y como equipo, viviendo muchas cosas, las cosas buenas, las cosas malas, los momentos que está uno contento, los momentos que está uno triste, se los vio muy unidos en las derrotas, y cuando ganaban. Entonces me parece que eso se fue perdiendo, somos argentinos, y empezamos a ver lo que va pasando acá. A ver quién dijo aquel esto, a ver quién dijo aquel otro, y se perdió algo que se había armado lindo. Creo que lo hablamos el primero o el segundo día, cuando llegaste vos. Sí, sí, no sabés la unión que se está anotando. Bueno, yo lo puedo ver desde mi punto de vista, yo estuve en Guadalajara, era las toritas y los chicos. En Río, perdón, en Santiago eran grupos, no separados porque no eran amigos, sino porque tenían distintos entrenadores, y se armaba así la competencia. Y esta es la primera vez que veo, en la previa, que entrenan juntos, que más o menos las directivas las dan todos justas, aunque después hay turnos diferentes, están todos ensamblados, y eso me parece que le hace muy bien a los chicos, y a las chicas. Igual creo que habrá que corregir, como todos los momentos, cuando uno no logra los objetivos, habrá que afinar un poco el lápiz, pero eso no desarma el grupo, al contrario, lo afirma más todavía. Yo digo, nosotros que fuimos allá, yo, esto lo afirmo yo solo, yo no pensaba volverme de Cochabamba, con 7, 3, 10 medallas de oro. No, no fui, en ningún momento. No fui, y no me acredité para ver 10 medallas de oro. Ah, no, tampoco. Yo digo, los que no fueron pensaban eso, encima, y seguramente, es raro. Pero también creían eso, sin conocer quiénes estaban adentro, sin conocer cómo venían. me retrotrae al Juego Olímpico. ¿Y qué punto tocaste? ¿Qué vamos a clasificar? No podemos, con estos pibes no podemos meter ninguno en el Juego Olímpico. Después fueron 6, ¿no? Sí, y después los mataron. Y después los mataron de vuelta. Sí, hay que ver si se acuerdan o vieron alguna de esas pelis. Bueno, pero bueno, es una lástima, y la dejamos seguir a la nágrita, pero me parece que son cosas que hay que remarcarla para fortalecer lo que va a pasar. A mí mucho lo que se dijo en el periodismo no le preste atención. Respeto, cada uno tiene su opinión, sé que muchos se levantó de lo que hicimos nosotros. Si alguno levantó mal, es una lástima. Nosotros, si es uno de los puntos que tratamos de no hacer, es eso. Agradecemos a todos los que levantaron nuestra información, agradecemos a todos los que estuvieron atentos a lo que hacíamos el trabajo nosotros, pero el pegar por pegar es una lástima. Tantos boxeadores profesionales que tienen para pegarle, diviértanse ahí si quieren, que a mí tampoco me gusta, pero ahí tienen los chicos que están haciendo su camino. Primero parte. Déjense romper las bolas. Para muchos era el primer lugar. Es la selección de los lobos. El primer ciclo, digamos. Era el arranque, y son muchos chicos que algunos los viste pelear en la Liga Metropolitana, algunos que para muchos eran desconocidos, porque ahora hubo a la niña, ahora lo conoce todo el mundo. Cuando peleó en la fauna, ahora lo conoce todo el mundo. Le subió el Instagram 200 amigos. Y yo digo, qué lástima todo eso. Somos gente grande. Hay muchos que ni siquiera lo vieron pelear en la Liga Metropolitana. Pero somos gente grande. Somos gente grande. Seamos realistas. Seamos realistas. Es lo mismo que yo te diga, no, Ramón, creo que lo vi 70 peleas, No, es mentira. No lo vi 70 peleas. Pero tampoco lo voy a matar en la primera que lo veo. Y no, no. Y creo que la segunda vez que lo veo pelear, lo veo en Cochabamba, y vi que le robaron, y no interesaba si vi 200 o una. Sí, y encima... Pero mirá la pelea. Medalla de oro, con el chico que perdió, Tomayro, de Perú. Terminó siendo medalla de oro, cuando todos habíamos visto que la pelea, claramente la había ganado Quiroga. Sí, sí, Ramón Quiroga era finalista de acá a la China, pero bueno, ya arrancó... Todo lo que rodeaba a él, arrancó mal, porque ya lo dijimos hasta Clara, cuando empieza el audio, lo primero que dice, Ramón Quiroga era el que se iba a robar la primera pelea. Sí, y con Mamani, el boxeador de Bolivia. Pero bueno, en estas cuestiones, me parece que no nos tenemos que detener tanto. igual siento, y te utilizo de como de invitada, no de compañera, que me parece que lo de las toritas lo estaban esperando, y lo vienen esperando hace rato. Y muchos estaban esperando. Cada vez que las toritas hagan las cosas bien, va a pasar de largo, y cada vez que las toritas hagan las cosas mal, o no les salgan como, no sé, tenían que traer las tres medallas de oro, y bueno, péguenle que es fácil. Bueno, no, yo para cerrar un poco el tema ese, que la verdad que no me gusta, porque nunca me gustó, yo nunca uso ni mis redes sociales, ni este espacio, ni ningún otro para darle con un caño a nadie, porque no soy así, no me hace falta. Pero cuando se meten tanto ya con el trabajo de uno, a mí ya me duele. Por ejemplo, pinchan, 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 bueno, buscan que uno reaccione. Entonces yo invito a cada uno de los que habló, y que hablan de nuevos valores, que le demos el espacio a nuevas chicas, como el señor Quique Rodríguez, lo invito a que se arme su equipo, que la lleve al cenar a guantear. Si quieren, yo cedo mi lugar en una competencia, que vayan y compitan, a ver cómo les va. Yo no tengo ningún problema, a ver qué es lo que hacen afuera, porque se piensan que es ponerte los guantes y, no sé, vas, peleás y ganás el mundial. Que se piensan, no sé, que es una peleita de tres rounds. No, no es una peleita de tres rounds, y no estás peleando con la vecina de acá a la vuelta. No, lo más... Estás peleando con gente de mucha experiencia. Y después, por ejemplo, yo siempre dejo pasar, a mí no me interesa lo que digan de mí. Bueno, malo, mentira, verdad, no me interesa. Pero a los chicos nuevos, la verdad que les duele, los ensucian, les sacan las ganas que tienen, que te digan, ah, dijeron tal cosa en la tele. ¿Entendés? Yo, la verdad que ya estoy acostumbrada, a venir con una medalla, y que te hagan 70.000 notas, y a venir sin nada, y que te salude tu mamá, y bueno, y usted, y nadie más. Porque después no se acuerda nadie. Ah, pero viniste con una medalla, de una competencia importante, o de la competencia de acá a la vuelta, y están todos prendidos, haciéndote nota. ¿No? Así que, nada, los invito a que, a que sigan un poquito el día a día, de lo que es lo, de la selección. Que uno, porque está en la selección, no sé qué se piensan, que le llueve la plata, le llueven las cosas. Todos lo compramos nosotros, con la beca que tenemos. Yo me compro los guantes, yo me compro la ropa, las zapatillas, los suplementos, todo me lo compro yo, porque tampoco tengo sponsor, ni ando pidiendo un sponsor, ni nada. Así que, no, no digo que no me hace falta, porque es mentira, porque sí, me hace falta muchas cosas, pero me lo banco yo, y si a mí no me alcanza, me banca mi familia. Entonces, es como te digo, pinchan, buscan que uno reaccione, yo siempre lo dejo pasar, pero esta vez, la verdad que me cansaron, porque es una falta de respeto. Yo no me meto con el trabajo de nadie, con el trabajo de nadie, porque si voy a empezar a hablar, de cómo hacen el trabajo, algunos periodistas, tengo acá para rato, pero no es la idea, porque yo no me dedico a eso. Así que, listo, si les hace feliz que nosotros hayamos perdido, qué bueno por ustedes, la verdad que una tristeza terrible, que se pongan contentos con la... con... Las desgracias ajenas. Las desgracias ajenas, sí. Así que, nada, yo, por suerte, tengo mis cosas para preocuparme, mis cosas personales, para ponerme contenta, o ponerme triste, y no me hace falta estar mirando lo que hacen los demás. Sí, es una lástima todo esto, es una lástima porque me parece que hasta fue muy simple, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con las chicas, después de las derrotas, ninguna dijo que había ganado, ni que la habían robado, las tres boxeadoras argentinas perdieron en el ring, las tres boxeadoras argentinas no pudieron quedarse con la victoria, no fue de ninguna de las tres la mejor noche, y listo, y no hubo discusión de ningún lado, no es que cuando nosotros se lo podíamos decir, o lo podíamos plantear, había una discusión del lado de ellas. Me parece que las que primero lo sabían eran ellas tres, pero también hay un montón de condimentos alrededor, porque si un boxeador puede pensar, en un sorteo, ¿por qué las chicas no? Si un boxeador puede pensar en un hombre, una excusa de alguna cosa, ¿por qué las chicas no? Pero replanteo esto, me parece que está el tema de la mira puesta en que les vaya mal. Se está pidiendo desde distintos puntos el cambio de las chicas que están en la selección. Es como que lo ven como una etapa cerrada, y entonces esto hace que el primer tropiezo les tiren con todo. Que uno puede estar de acuerdo o no. Puede pensar, o si esta boxeadora ya está, ya cumplió, esta boxeadora no, pero tampoco la tiene que salir a matar. Tiene que salir a decir la verdad, lo que pasó. Muchos buscan hacerte profesional, y yo digo una cosa, alguien de los que a mí me dicen, ¿cuándo te vas a hacer profesional? ¿Saben cuántas peleas tengo yo? No, no lo saben. Bueno, eran comentarios que a veces se leían en los videos, el tema de, bueno, hablábamos de un fallo, de que había sido malo, y te decían, y bueno, ¿qué querés? Y con la mafia de AIBA te decían, hacerte profesional. Pero yo creo que no hay mafia en el profesionalismo. ¿Y estás directamente? Bueno, por eso decimos, esas son las formas de decir, me parece que están de más. cuando a mí me dicen, te querés de profesional, a mí no me interesa hacerme profesional, sinceramente no me interesa, porque yo no voy a estar trabajando día a día, para que otro se quede con mi plata, no pienso hacerlo. No, pero igual vamos a algo básico, el tema de que las cuatro chicas que estén en la selección, no es porque ellas se eligen en su casa. Bueno, yo soy Lucía, y yo quiero ser la de que hay gente que tiene un rol, que evalúa, porque esas cuatro boxeadoras están en la selección, y me parece que las charlas pueden estar con esas personas también. Y sí, me parece que querés salir a castigar a ellas, cuando hay alguien que elige. Es que, mientras a mí me sigan eligiendo, yo voy a seguir estando. Y a ver, si me siguen eligiendo, y yo veo que la verdad que ya no voy, yo sola hago un paso al costado, porque yo tengo autocrítica, no como muchas otras personas que se creen campeones del mundo, y no ganaron nada, que están allá arriba para ello, yo sí tengo autocrítica, yo sé cuando me va mal, cuando, o sea, yo sé que todavía tengo mucho para dar. Hace cinco años que estoy en el boxeo, ¿por qué me quieren retirar? Es lo que dijimos. Entonces, como no lo saben, yo digo que se callen la boca, y que se informen un poco antes de opinar. Yo, cuando quiero opinar de algo, la verdad que me informo, estaría bueno que los demás también lo hagan. Es que, es lo que dijiste vos, no es que las chicas salieran y decían, no, nos robaron a nosotros tras la pelea, hicimos el mejor sudamericano. No, no, no son las chicas, ninguno. Ninguno, ninguno. Por eso me parece que también, la crítica fue sin ni siquiera haber escuchado, que venía de la parte del deportista. Y es una lástima, porque uno, lo que quiere, y lo que más quiere, es que Argentina venga con diez medallas de oro, y obviamente es un proceso que va a llevar su tiempo, y de que, obviamente uno tampoco puede pretender que los diez vuelvan con medallas. Igual, disculpame Gastón, lamentablemente hay gente que no querían que volvamos ni con una medalla. No, seguramente. Eso es lamentable. Porque para muchos garpa más que ustedes pierdan, y de no haber que traigan una medalla. Sí, eso fue, totalmente. Pero bueno, cerrando esta cuestión, pienso que para mí el paso de distintas cuestiones, hay muchas para mirar, distintas cuestiones, me parece que en el global fue positivo, me parece que el problema es que lo más positivo puede ser esta sensación de tener fuerzas de querer cambiar o revertir algunas cuestiones malas. Me parece que eso le puede dar mucha fuerza a estos chicos nuevos, como a este clima, este clima caliente que van a tener las Toritas la próxima vez que se junten para entrenar. Me parece que por ahí estas cuestiones las terminan haciendo más fuertes. Y ojalá pase eso. Y si en esta cuestión de que hay tantas dudas, me parece que, y esto lo planteo yo, si hay tantas dudas con las Toritas, es el momento de presentarle 10 boxeadoras ahí entrenando con ellas, y que se vean quiénes son las mejores y listo. Pero ¿para qué hablar tanto? Hacer. Claro. ¿Para qué hablar tanto? Se habla así, un montón de tiempo, uh, ya está, no van, no esto, no. Listo. ¿Quieren probarlas? Como lo digo, hay alguien que las elige. Por ahí es el momento, que el mismo que las elige, traiga otras para que compitan por el lugar. Está bien. Y listo, y se termina el problema. O sea, no son los que nos están criticando, los que tienen que llevar a las chicas, así que, eh, por eso, o sea, no me hago problema, y tampoco si llevan chicas, es más, nosotros agradecidas si llevan chicas, porque no tenemos que ir a entrenar. Vamos a tener, nosotros felices. Bueno. No como gente que dice que nosotras no dejamos entrar a nadie. A ver, ¿quiénes somos nosotras para elegir de quién entra y quién no entra? Si no entran, es porque la verdad debe ser que no están al nivel, a la altura de lo que se está buscando. ¿No? A nosotras si nos llevan mil chicas, nosotros felices, tenemos mil guanteos para hacer. Ojalá que se dé. Bueno, cerrando, pues hizo el bloque larguísimo, hicimos casi todo el programa con esto. La verdad que, bueno, la alegría de la vuelta, e ir contando un poco de las cosas que vivimos, que las vamos a ir sumando. Cerrar con este tema de lo del viaje bochornoso, como lo contó Clara, como algunos detalles que dio la negra. Después seguramente vamos a escribir alguna notita con esto y publicarla en Cerca del RIN. Y bueno, me parece que cerrar esta historia de Cochabamba con el audio, me parece que el tipo que sorprendió a muchos, porque, y yo creo que lo meto a Ramón Quiroga también en esta cuestión. Sí, no tanto el Leandro Blanc, me parece que el Leandro Blanc, por lo menos el podio lo tenía ya asegurado. Una confirmación de lo que hizo en Río, ¿no? Sí, el más experimentado, con un juego olímpico en la espalda, pero me parece que lo de Ramón Quiroga, como lo de Alanis, eran dos desconocidos para todo el mundo. Cuando leían la lista, seguramente cuando lo veían Alanis, se acordaban de Aladino Alanis, o de su padre, entrenador, pero no lo tenían a él. ¿El hermano de Aladino Alanis? Es claro, exactamente. El hermano menor. Y cuando hablaban de Ramón Quiroga, era difícil que supieran de dónde era. Sí. Era local. Es verdad. Yo escuché la hinchada que era local. No, fuera de la broma, fuera de la broma. No, pero, hablas con Quiroga, el primero que le saluda es a Chacón, entonces lo primero que se piensan es que es Mendocino. Entonces, en esas cuestiones, eran como dos desconocidos, que la verdad que me parece, lo de Ramón Quiroga es para el aplauso, hizo un gran torneo, y se merecía más. Merecía más. Merecía más. Me parece que el bronce le quedó chico. Me parece que el bronce le quedó chico. Me parece que tenía que tener la oportunidad de pelear en la final. Y luego Alanis hizo un campeonato, creo que uno de los que hizo más peleas. Cuatro peleas tuvo. Sí, porque fue el único que tuvo que competir en octavos de final. Así que, muy interesante. Ya me había llamado la atención cuando lo había visto pelear en la FAV. Su primer pelea fue la que más me gustó de todas. Y hizo un gran... Argentina-Brasil, ¿no? Exactamente. Hizo un gran torneo en Bolivia. Y a mí me hubiera gustado que en la última pelea haya salido a cagarse a palos. Y que pasara lo que pasara. Total, la plata ya la tenía en el bolsillo. Sí, es verdad. Pero me parece que es lindo cerrar esto con todo lo que tuvimos, con los altos y bajos, con las cosas que nos dan bronca, con las cosas que nos ponen contentos, con las palabras de Junior Alaniz. Así es. Así que vamos a escuchar la palabra de Carlos Junior Alaniz, que nos mandó un audio, contándonos lo que vio en Cochabamba, y nos decía lo siguiente. Bueno, está escuchando. Primero que nada, agradecerle a ustedes por la cobertura que hicieron en Bolivia, en Cochabamba. Y, bueno, mi primera participación en un torneo internacional, donde me llevé mucho aprendizaje, mucha experiencia, mucha confianza. Tuve un fogueo muy bueno. Arranqué en octavos de finales, contra el colombiano John Martínez, en una pelea que la gané en fallo dividido. Pero, una dura pelea, pero bueno, la pudimos sacar adelante, boxeando, y nos llevamos la victoria. La segunda la hicimos con el panameño, Castillo. Una pelea más fácil, por así decirlo, que la sacamos en fallo unánime, 5 a 0. Le hicimos cuenta en el segundo round. Fue una pelea muy buena, muy positiva. La tercera, con el guyanés Kevin Alicot, que también la ganamos en fallo unánime. Una pelea buena, con un rival que me exigió mucho. Pero lo pudimos conectar abajo, y lo frenamos. Y bueno, también nos llevamos la victoria. Y la final, contra el medallista olímpico, Joel Finol, un rival de mucha experiencia, de varios torneos internacionales ya. Pero bueno, es que me sirvió mucho, y me dejó mucha, mucho aprendizaje. mucha confianza en mí, porque le hice una gran pelea. Fue una buena pelea. Le dimos una buena final a la gente. Y bueno, un gran torneo que pasé con mis compañeros, con mucha gente que nos apoyó, con ustedes. y la verdad que me gustó mucho. Tuvimos una larga concentración para este torneo, con entrenamientos muy duros. Y bueno, nos dieron resultados. Valieron la pena. Pudimos cosechar tres medallas, dos de plata, una de bronce. Y en sí, todo el equipo tuvo un gran desempeño. Quería destacar el trabajo del jefe de entrenadores, Jumani de Spines, Fabián Escalada, Marcos Martínez, Daniel González, que trabajaron muy duro con nosotros, para que logremos esto. Y bueno, mandarles un gran saludo, un agradecimiento. Y bueno, un saludo a ustedes, de cerca del ring, de vuelta, gracias por el apoyo. A mi familia, a mi equipo de Rosario, el team Alanis. Y a seguir trabajando duro, para la próxima traerla de oro. Bueno, clarísimo el audio de Junior Alanis, como lo pusiste vos, Alanis de plata. La verdad que nuestras felicitaciones, para uno de los hombres, que trajo una medalla para Argentina. Y obviamente, el agradecimiento tanto a él, como al resto del equipo, sea de los lodos como de las toritas, por haber estado compartiendo, viviendo a la par, estos Juegos Sudamericanos. La verdad que, nos sentimos muy cómodos, a la hora de trabajar, a la hora de hablar con ellos, a la hora de entrevistarlos. Y la verdad que, para nosotros, por lo menos, hablo de lo particular, fue una hermosa experiencia, la que vivimos ahí, en Cochabamba. y ojalá se repita, sea en Lima, en los Panamericanos, y quién te dice, por qué no, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero la verdad que, una hermosa experiencia, vivimos en Cochabamba, nos sentimos parte, vivimos y sentimos, cada pelea como propia. Y la verdad que, nos volvimos con el pecho, muy inflado. Sí, soy, soy, soy medio especial, en esas cuestiones, y no me gusta mucho, entrometerme, cuando hay un equipo, que está preparado para competir, uno es periodista, y a veces me cuesta, el tema de mezclar. Después con el desarrollo de la competencia, se me va yendo todo para cualquier lado, y ya gritaba, y los ecuatorianos me miraban, como diciendo, bajó un poquito la voz. La nota con Leandro Blanc final. La nota con Leandro Blanc, que casi un poco más me pongo a llorar. La nota con los cuatro, que no ganaron medalla, que no la pude hacer. La verdad que, me apasionó mucho. Más, cuento algo, no pude hablar con la negra, el día que perdió. No pude, porque soy así, raro. Perdón. Y, y en esta cuestión, lo primero que quiero agradecerle, podría agradecerle un montón de personas, cosas que nos dieron, regalos, todo eso, que por ahí se van a cargar Rudy, que les gusta todo eso. Lo que le quiero agradecer es el respeto, y la buena onda, y la buena predisposición de todos los chicos. La verdad que no tuvimos, a pesar de las faltas de respeto de Leandro Almirón, o de Calderón, o de la misma negra, la verdad que muy, muy contentos, y todo se resume en que cuando querías hablar con alguno, sacarle una foto, hacer una nota, no había ningún drama, y no nos metimos. Fuimos parte, pero tratamos de no molestarlos, y eso me parece que ellos lo entendieron. Hicimos nuestro trabajo, que era acompañarnos, y la pasamos muy bien. Estoy muy contento. Yo, para mí, fue re positivo lo que hicieron, y si no hubieran en algún tramo, he empezado a mirar lo que decían desde acá, me parece que hubiera sido más grande todo, porque al comienzo se veía, había como algo muy positivo, que después se fue, por ahí por los resultados, o por distintas cosas, se fue perdiendo un poco, pero me parece que hay que seguir apoyando a las toritas, y si las cuestiones, hay cuestiones que a la gente que manda no les gustan, no a los que pueden opinar, sino a los que mandan no les gustan, que las prueben más, que las exijan más, y que definan, que si tienen que seguir o no, me parece que es lo más positivo. Me parece que lo mejor que hicieron las toritas, es las tres no utilizar excusas, me parece que eso es un tema de madurez, me parece que eso lo hace más fuerte, y en la cuestión de los lobos, es raro que se critique a algo completamente nuevo, porque al único que podían criticar, debe estar en concordia con la medalla de plata, el resto eran todos nuevos, me parece que démosle la chance alguna vez, de un periodo que se vaya armando, veremos qué pasa, todo muy positivo, yo estoy contento, y como digo, de mi parte, le agradezco a los chicos de los lobos y de las toritas. Bueno, yo quería agradecer también la confianza que depositó el equipo de entrenadores en nosotros, sobre todo Daniel González, que es el más nuevo de los tres que fueron, apoyarse en nosotros muchas veces, en darnos charlas, en también consultarnos más de una vez sobre algún combate que hayamos visto, si estaba bien o estaba mal, lo que él también apreciaba, esa ida y vuelta en las conversaciones post-combate estaba muy bueno, obviamente siempre agradezco el respeto que me dan en el Senar, en las competencias que puedo ir a estar con ellos, que me llena de orgullo, ya solo estar viéndolos y estar con ellos me pone muy contento, y que me hagan por momentos hasta partícipe, porque me han pedido que haga de cronometrador, que le haga esos pequeños detalles que son tonterías, pero que hacen también a la confianza que uno puede darles, a personas que están peleándolas todos los días, desde las 6 o 5 de la mañana, hasta las 8 de la noche o más, entonces eso yo también lo agradezco, y es el respeto que tiene uno con el otro, obviamente yo nunca cruzo las rejas, y no me lo dan el permiso, entonces eso lo agradezco, y obviamente la buena onda que hubo en toda la competencia, y yo te aviso, el que le quebró la mano al primer caldón fui yo, porque habló mal de vos, y él lo sabe, yo te defendí ese, tras bambalinas estaba hablando mal de vos. Puedo agradecer rapidito, porque le dediqué demasiado tiempo a gente que no se lo merece, nada, primero principal al equipo, de todos los chicos que viajamos, y los que no viajaron, que se quedaron acá, que también son parte del equipo, y nos ayudaron en la preparación, y a los profes, a Yusmani de Spain, y a Daniel González, que fueron los únicos encargados de lo que, de nada, de toda la preparación, de lo que hicimos allá, bien o mal, trabajamos mucho, la verdad que trabajamos muchísimo para esta competencia, y feliz con las tres medallas que se obtuvieron. Felicitar, más allá de los tres chicos que ganaron su medalla, a Ramón Quiroga, que para mí fue excelente lo que hizo, que tuvo un nivel increíble, que mejoró muchísimo, de aquel Quiroga que vimos por primera vez en la World Series, al día de hoy, la verdad que me sacó el sonrido, lo aplaudo de pie. Después, bueno, a mi familia, que siempre me apoyan todo, a Fede, mi novio, que pobre me aguantó en todo momento, con lo de mi lesión y demás, y nada, ustedes, por el respeto que tienen, hacia todos los boxeadores, ya sea amateur, profesional, y acompañarnos en todo momento, la verdad que lo de ustedes es admirable, hacen un trabajo excelente, no hay ninguna queja hacia ustedes, la verdad que muy orgullosa de formar parte de este equipo. Una última anécdota para contarle a la gente, ya en el viaje de vuelta, ya estábamos descansando, llegamos a Salta, ¿y qué pasó, Buffy? Y nos frenamos en Salta como en una parrilla, y nos encontramos con Ramón Quiroga. Otra vez. Otra vez. Chiflándonos. ¡Eh! Cerca del riz. Increíble. Casi que comimos todos juntos. Sí, como para cerrar el viaje, era la última anécdota. La última foto del viaje. La última foto del viaje. Así que bueno, gracias a todo el equipo, y obviamente, gracias a Rudy y a Gus por haber compartido este hermoso viaje que realmente va a ser inolvidable en la carrera periodística de cada uno. Sí, sí, hermoso y lindo cerrarlo cumpliendo 150 programas. Lindo porque se dieron un montón de cosas, como hablamos, lo de Sergio Pepe conduciendo acá. Creo que nos demos el gusto de que Sergio conduzca acá cuando nosotros estamos afuera. Creo que era redondo esta cuestión de... Creo que la madurez de la negra para afrontar las cosas que pasaron. el crecimiento del grupo nuestro y el crecimiento también de la selección, una nueva etapa. Me parece que es como que cierra todo redondo. Las tres medallas pueden haber sido 100 para nosotros, para otro por ahí no es ninguna. Pero bueno, yo me va a quedar en la retina muchas cosas de estos juegos y siempre lo voy a recordar arrancando con tres cosas, con el gigante de Concordia, la hormiga de Orán y Junior de Plata. Bueno, vamos... Sí, Sergio. ¿Quiere decir, antes de cerrar este bloque, los medios de comunicación? Le quedó el mote de conductor. Los medios de comunicación... Sí, díganos en nuestro Instagram de las Toritas, de la gente buena onda que siempre nos está... Todos los videos que hicimos para las Toritas, para los globos... Díganle a Ayana Sánchez, ¿no? Con sus videos también, haciendo las previas de las peleas... Sí, se trababa. No, bueno, no le gusta. Decía, por favor, que no me hagan más videos porque me trabo... No, por último, a la gente de Bolivia que la verdad que nos recibió excelente, la gente alrededor de la Villa Subamericana que estaba contentísima cuando nos poníamos a entrenar cerca de los alambrados y demás. No se te veía, negra, con la tierra o no se te veía. No, era terrible. Yo saludaba a la gente que estaba contenta o lo lindo de que... Es de Bolivia. ...de haber perdido que la gente te esté esperando afuera del estadio para sacarse una foto, la verdad que eso lo agradezco. Nos recibieron excelente. ¿A vos sola? Nosotros en boliábamos. Nosotros en boli firmamos autógrafos. Sí, firmamos. Pelotas. Hicieron notas. Firmamos pelotas. Y colimeras. ¿Qué más? Funda de tablet. Nos sacamos fotos. Yo me escapé. Yo firmé una pelota, una remera y me fui. A mí me confundieron con un jugador uruguayo. Me hicieron notas. ¿De qué año? 60-50. Octulio Varela. No. Después... Enero jefe. Yo de donde salía me decían profe. Chao profe. Chao profe. Me vieron con la celeste, con la once. ¿Vos no jugabas al voleibol en Uruguay? Estuve a punto de ser técnico de la selección argentina. Bueno, no me hagas aportar esa nota. le cerruchó el piso a Decio ¿Cómo está el saludo, Decio? Está mejor, por supuesto. No, no. Que salía le decían nos vemos profe. Y se cae la bandera. Se cierra el bloque, ¿no? ¿Puedo hacer un último saludo? ¿Un último agradecimiento? ¿Puedes decirlo medio de comunicación, por favor? Lo decimos cuando cerramos. Un agradecimiento muy especial a nuestro colega, el doctor César Alcilde Callas Sotomayor, que hizo un gran trabajo periodístico. ¡Lo dijo bien! Un gran trabajo periodístico sobre el diccionario de la lingüística deportiva y todo lo que es el reglamento, palabras confusas. Y bueno, él hizo un trabajo desde cuatro años y medios, auspiciado por Entel, y él personalmente dedicaba a cada periodista y deportista su libro y su trabajo que fue hecho especialmente para estos juegos con auspicio de Entel y los juegos de Cochabamba. Así que muchísimas gracias, doctor. Ya lo empezamos a leer. Cada uno de nosotros tenemos un ejemplar. Agradecérselo. Ya lo publicamos. Ya lo publicamos en nuestras redes sociales. Yo no quiero uno, ¿eh? Yo leí en el último momento. Y bueno, excelente su trabajo y lo felicitamos. Y cuando esté por Buenos Aires no dude en contactarte con nosotros y nosotros haremos los mismos y vamos a Bolivia. Así que muchísimas gracias por el gesto, por su nobleza y por el buen trato que nos dio. Vamos al parte que quiere un sanguí. Sí, agradezca la remera ya que está en agradecimiento. Esto fue un canje, fue un canje. Un agradecimiento a Edward Segarra Villegas. Es modelo. Sí, sí, es modelo. ¿Tiene que haga físico y culturismo? No, no, gracias. Lo bonito. Saluda a Edward Segarra Villegas quien obviamente hizo un cambio de camisetas con Rodríguez. ¿Y me entra la remera? ¿Le entra? Me entra la remera. Viste, la de Argentina no te iba a entrar. ¿Se impresiona? Qué buen canje que hice para mis compañeros. El triple TCL lo contó. No. ¡Para Gaby! Si vos sos de mi sindicato y pesás lo mismo que peso yo. Bueno, Gaby me entiende. Me regalan una remera que me entre. No me entra en nuevo. Qué buen canje que hice. El agradecimiento es nuestro porque a nosotros nos la regaló la remera. Sí, sí, sí. A vos te la cambiamos por la Argentina. Por la Argentina. No sé con qué voy a alentar el sábado, ¿no? Sí, sábado. No sé ni cuánto. No sé ni cuánto. Pero bueno. Cerramos el bloque. El más extenso me parece. 150 programas y no podía ser que el primer bloque no tuviera el ADN cerca del rey. Exacto. 10 y 36. Así que... El primer bloque larguísimo. Cerramos el primer bloque larguísimo. Y ahora que vienen atrás que corran. Y que corran, que hagan lo que puedan. Así que cerramos este primer bloque y recuerden, arrancamos un nuevo bloque con una nueva transmisión. Y obviamente para decirnos Sergio Pepe que ya me va a cagar a pedo. Viste, todavía está en el rol de Conductor. www.feo.com barra cerca del ring canal de Instagram arroba cerca del ring todo junto y en minúscula en Twitter arroba cerca del ring y obviamente en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra C barra cerca del ring. Así que todos esos son los videos de comunicación. Cerramos la transmisión y arrancamos un nuevo bloque en Cerca del Ring. Somos pocos pero estamos todos locos Class FM 91.9 Comienzo Espacio Publicitario Cielo Tierra Vox Indumentaria Da lo mejor de ti Nunca te rindas La decisión es tuya Cielo Tierra Vox Indumentaria Facebook Cielo Tierra Vox Teléfono 15 66 43 23 75 15 32 16 14 45 ¿Querés publicitar en Class FM? Comunicate con nuestra oficina comercial al 15 4 40 30 15 o 54 35 91 20 Class FM 91 9 Con vos Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Un estudio jurídico inmobiliario joven pero a la vez experimentado ya que traemos con nosotros la práctica profesional de nuestros antepasados Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Para contactarse Llamar al 4 631 47 74 o 4 631 50 40 o vía e-mail a consultas arroba andreoligalati punto com punto a Pecado Pecado no es fallar Pecado es no haberlo intentado nunca Gracias por confiar en Cerca del Ring al gimnasio de boxeo del Club Talleres de Villa Gobernador Galvez provincia de Santa Fe denominado Cristina Cuevas Boxing Club Clases de lunes a jueves a las 20.30 horas Para contactarse telefónicamente llamar al 0341 15 6889 911 o 15 6889 933 Fortu's Gym la mejor opción a la hora del entrenamiento Clases de full contacto con el profesor Marcelo Roslán los martes de 21 a 22.30 horas y los jueves de 20.30 a 22.00 horas Práctica MMA los lunes martes y viernes de 21 a 22.30 horas con el profe Lionel Laudani y atención no te pierdas las nuevas clases de Zumba árabe y GAP glúteos abdominales y piernas para más información encontrarnos en Facebook como Complejo Deportivo Fortu o acercate a Gregorio Marañón 1647 a metros de Lope de Vega y General Paz lado provincia teléfono 4 712 2662 nombrando acerca de Río tenés un 20% de descuento el primer mes confitería y panadería El Principito media lunas crocantes y facturas avenida Lope de Vega 2295 Sáenz Peña 4 712 4914 Clash FM 91 9 Fin Espacio Publicitario TV y 2 2 2 2 2 7 2 2 3 2 Vive en sus tierras, quiere tu sabia, cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten, cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los atras te van a ver, que un buen tramo no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Te veo las rocas, siguen sangrando, y si te rotas, vos vas pagando, nadie que entiende se adentra. Segundo bloque de Cerca del Rín y continuamos con la mejor información, fuimos rotando un poco la mesa. Me limpiaron. Sí, te limpiaron, capitán, porque bueno, vinieron invitados que vamos a darle la bienvenida, amigos de la casa de Cerca del Rín. Bienvenido una vez más acá a la mesa principal, el señor Rubén Ríos. Rubén, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá también lo tenemos a Fernando Silva, que vino acompañado de Rubén. Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que sucedió este fin de semana. No solamente nos vamos a centrar en lo que pasó en Cochabamba, porque también el equipo de Cerca del Rín estuvo trabajando y mucho, y es parte también de lo que sucedió este día sábado en Villa Rafa, ¿no es así, Fer? Así estuvimos el día sábado, como vos dijiste, con mi compañero Rodrigo Faguto, bueno, cubriendo lo que fue la cuarta fecha del torneo de Bambapa en Villa Rafa. Una velada que arrancó con muchas exhibiciones, y bueno, después tuvimos la posibilidad de ver varios combates de carácter amateur que estuvieron bastante entretenidos. Bueno, Fer, muchas veces veníamos hablando de las competiciones que hay en Villa Rafa. Contanos un poquito cómo se vivió el ambiente este fin de semana, en esta nueva fecha de Bambapa. La verdad que estuvo muy buena, estuvo lindo para disfrutarlo. Obviamente estuvimos ahí de temprano, desde que arrancó la velada, y bueno, fuimos viviendo a medida que fueron pasando las exhibiciones, que había mucha gente presenciándolas, y bueno, a medida que fue pasando la velada, justamente, la gente iba quedando más para el lado de los boxeadores que iban peleando, y bueno, se iban manejando más o menos ese nivel de gente. La verdad que estuvo, bueno, estuvo entretenida la velada. ¿Y qué nos podés contar? Un poco de los combates que se vieron, diferentes presentaciones, muchos combates, contanos un poquito. Muchos duelos interesantes, creo que uno de los más destacados, el de Cristian Ayala, la victoria del hombre, justamente, que vistió, los colores de cerca del ring, que venció por puntos a Matías Llango, en categoría de 64 kilogramos. Fue uno de los más destacados, pienso yo, de lo que fue la velada. Después, Jonathan Negri, otro de los destacados, que venció por puntos a Rodrigo Areco. Fueron dos puntos muy altos, de lo que fue la velada de Bambapa, justamente. Y otro de los combates que me llamó mucho la atención fue el de Leandro Martínez, que tuvo una victoria rápida en el primer round, por referir suspende combate, ante Juan Cruz Chazarreta. Una de las peleas quizás más discutidas, porque Chazarreta cayó luego de una combinación por parte de Leandro Martínez, y se generó ahí la duda si se podía levantar o no Juan Cruz Chazarreta. Finalmente, el árbitro Emiliano Dávila dio por finalizado el combate, así que bueno, fue victoria para Leandro Martínez. Yo pienso que Chazarreta podía llegar a seguir por lo menos un ratito más, pero bueno, finalmente la victoria fue rápida para Leandro Martínez, quien se llevó el triunfo y fue uno de los destacados de la noche. Bueno, Rubén, te tenemos a vos acá con nosotros, como uno de los dirigentes de Bambapa, y contanos un poco vos cómo viviste esta nueva fecha, con estos ocho combates que hubo, contanos un poco cómo lo viviste vos, siendo parte de la organización y también en los rincones de uno de los chicos, ¿no? Sí, no, bien, bien. La verdad que una vez que estamos ahí ya nos relajamos y disfrutamos. Creo que salió todo muy lindo, esperábamos tener 14 combates, pero bueno, se cayeron. No es que se cayeron. De esto también quiero hacer mención de la falta de compromiso de muchos compañeros que el día te bajan las peleas o ni siquiera se presentan. Hasta uno lo estuve llamando y ni siquiera me contestó el teléfono. Y esas son las cositas que... Por eso es lo que yo siempre, antes de estar en esta asociación o formar este torneo o ser parte de él, siempre elogía a todas las ligas por la posibilidad de que todos los chicos compitan. Y uno hoy, organizando, se da cuenta de la dificultad de poder ordenar algo así, ¿no? Dependés de muchas personas. Y a veces es así difícil. Pero bueno, creo que después de eso, los combates siempre en Raffo están siendo uno mejor que el otro porque hay equivalencia. Entonces salen lindas... Bueno, yo estuve en el rincón de Leandro Martínez de Esmío. Y tal cual fue. Hubo como... De la parte de Chazarreta se quejaban porque el pibe podía haber supuestamente seguido. Pero la verdad que cae desplomado, con los ojitos blancos para atrás. Y después, bueno, viste, siempre a veces se habla sobre si podía haber seguido o no. Pero también de ese segundo después que... O esos dos o tres segundos de más que pudo haber durado, también después se puede llegar a cuestionar el arbitraje. Creo que es difícil complacer a todos, ¿no? No sé si estuvo bien, estuvo mal, pero de que cayó desplomado el chico, cayó. El árbitro sí la paró en el momento, instantáneamente, ya lo vio mal y suspendió la pelea. Después, si podía haber seguido o no, también si se podía haber recomporado y pasaba algo más trágico, también se lo iba a cuestionar. Así que es un poco de todo eso. Estamos tratando de aprender también uno en el crecimiento como entrenador y como partícipe del torneo. Bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo Fauto, quien está presente acá con nosotros y también estuvo presente allí en esta nueva fecha de Ambapa. Así que, Rodrigo, bienvenido. Buenas noches, Gastón, y a toda la gente de cerca del RIN. Bueno, ya aprovechando que está Rubén acá con nosotros, te quería consultar algo que venías diciendo justamente de que siempre se pactan muchas peleas. Por ejemplo, el afiche decía que iba a haber más de 15 combates. Y yo te quería consultar del por qué, si no me equivoco, es la cuarta fecha de Ambapa. Es la cuarta fecha que hacemos nosotros ahí en Rafa, por eso la orden. ¿Por qué siempre, lamentablemente, se caen muchas peleas? Porque no es que se caen una o dos, sino que se caen muchas peleas. Y mirá... Entonces, siempre va pasando que, capaz que hay algo que se podría mejorar, por eso te pregunto, capaz que hay algo que se podría mejorar para que, en vez de que se caigan, no sé, ocho peleas en este caso, se hayan caído, no sé, una o dos, y no sean tan cortas las veladas, porque eso generó que, en vez de empezar a las siete de la tarde, como estaba pactado, terminó empezando a las nueve de la noche, y se fue estirando justamente la velada. Sí, tal cual. Bueno, una de las cosas que creo que es la primera vez cuando vine acá, que yo nombré, que no era mi idea nunca, armar 20 peleas, por todo lo que eso implica, por la incomodidad para todos los que se tienen que regresar, muchos son de lugares lejanos, creo que para ustedes mismos también, tomando en cuenta los periodistas, los fiscales, que es la gente que está, uno mismo, yo estoy ahí desde las tres de la tarde, entonces se hace el día largo, entonces yo no soy un partícipe de armar 40 combates, tratamos de armar, yo mi idea es de 12 combates, 12 combates es lo apropiado para una fecha, ¿qué pasa? Armé 14 combates, previendo lo que justamente él decía recién, pero te voy a nombrar, no voy a dar nombres, pero un técnico me faltó con tres boxeadores, entonces son tres peleas, entonces partamos una base y ahí está la falta de compromiso, y cuando vos dependés de los demás, es muy difícil, ¿en qué fallás? Y yo calculo que uno trata de hacer todo bien, y que la organización creo que salió bastante bien, después, bueno, no sé, uno sabe por qué esa también se atrasó, una de las cosas, porque con lo que quedó terminamos armando eso de la marcha, y teníamos gente que vino del Hortondo Santa Fe, teníamos gente de Monte Grande, entonces imaginate que todos quieren pelear primero, por ahí armaste las peleas tomando en cuenta una cosa u otra, algunos pierden el tren, Pinino Areco creo que es de Marcos Paz, por ahí me estoy equivocando, pero también eso, entonces tenés que estar, es muy difícil, no, si yo fuera otro, bueno, era un flaco, tenía que pelear en esta, pero tratamos siempre de buscarle la vuelta, solucionarlo, pero a veces es difícil complacer a todos. Podés pensar que eso te puede perjudicar a la hora de traer gente, justamente, a la velada, porque lo que me pareció raro, a comparación de las otras veladas de Ambapa que fui, hubo poca gente, no hubo tanta gente como siempre. Hubo menos gente, pero también teniendo en cuenta que, como vos decías recién, ocho peleas, la gente que viene a ver, o que venía a ver a su pupilo, que no pelearon, se terminaron yendo, después, bueno, es tránsito, te digo, gracias a Dios, lo que nos ayuda a armar el evento son las exhibiciones, porque si no estuvieran las exhibiciones que están a cargo de Leo, de ahí, de Raffo, imposible poder bancar, sostener el evento, lo cual hemos salido, en esta fecha, empatado, con Cristian, con la gente de Raffo, empatado quiero decir, llegamos a cubrir todos los gastos, y nada más, y perdés todo ese trabajo previo, y todo el incentivo también de que uno trabaja, está todo el día, más allá de que uno quiere que todos los chicos participen, o que crezcan y progresen, también no nos olvidemos, que es el trabajo de uno, organizar un evento cuesta muchísimo, y que estás expuesto a esto, a lo que recién hacíamos mención, de por qué vos recibís todas las cochitadas, así como a veces sale todo de 10, y también quedás bien, también cuando a veces no salen las cosas como uno planea, porque depende de mucha gente, armás 15 peleas, dependés de 30 técnicos, y de sus técnicos con sus pibes, a los pibes también, algún pibe le falló, y el técnico también queda, es muy difícil armar boxeo, en una fecha donde hay mucho boxeo, la primera fecha del mes, es dificilísimo, cuando se te cayó un rival, no lo sacás ni de abajo de la tierra, entonces, hacerlo en otra fecha, también contás con la economía como está, y como lo que estamos pasando todos, creo, entonces, hay que combinar un montón de cosas, que a veces excede a la organización, o a la buena predisposición de la gente que trabaja, Sergio. Entiendo que están haciendo un poco los palotes, con esto de la asociación, pero también me llama la atención, las siglas, la asociación de managers y boxeadores, entiendo que la esencia es, hacer lugar para todos, que eso les sirva a todos, y vos me hablas de la falta de compromiso, y ya no me va cerrando, se habla de un auspicioso rumbo a México, vos crees que esto va en desmedro de la asociación? No, la falta de compromiso de los técnicos, de los compañeros. Espera que no termine, o es parte del proceso, de la evolución, porque si vos seguís hablando de la falta de compromiso de los técnicos, estás hablando en contra de tu propia asociación. Claro, no de los... ¿Cómo podemos redondear esa idea? Claro, yo te hablo de un organizador de la fecha de AMBAPA, ¿no? De la fecha, yo soy el que se encarga de organizar las peleas, de llamar a todos los compañeros, y quien se comprometen a traer a sus boxeadores. Llega el día y no vienen, como ha pasado, eso creo que excede a cualquier persona, ¿no? Si vos mismo te pasa acá, esto pasa en todos los ámbitos, vos ya cargas más unos invitados. No, no, pero acá veo que es algo que se va reiterando, digamos, o sea, por eso... Sí, no sé. ¿No se va reiterando acaso? Claro, sí, es la segunda fecha que se me viene cayendo algunas peleas, cuatro o cinco peleas, y que es difícil remontarlas, pero por esto que te explico también. No criticando usted, tratando de buscar la solución. Claro, no, es que la solución cuando vos dependés de los demás es muy difícil, ¿sí? Porque si yo invito a gente y después no viene, es muy difícil que yo lo pueda mejorar a eso. Yo puedo decir también a esta persona no... Entonces, ¿el espíritu asociativo dónde queda acá? ¿Dónde estaría quedando el espíritu asociativo de AMBAPA? O AMBAPA es un marco, eso es lo que no me queda muy claro. No entiendo a qué te refieres. Claro, si hablamos de AMBAPA, hablamos de algo que debiera tener un sostén en sus propios managers, en sus propios boxeadores que lo conforman, un respaldo ya a priori de la secesión, o sea, un respaldo, hablo de una seguridad, de determinadas peleas que vos sabés que hay gente que ya va a contar, o en la que contás para salir adelante al ruedo. No, acá pueden participar todos, no es que nosotros tenemos a cierta gente determinada, vos vas a participar y vos no. Justamente es eso. La asociación no tiene que ver con un evento en particular. En el evento particular de Villa Raffo, yo soy el encargado de hacerlo. Que no tiene nada que ver con lo que pueda pasar o no con la asociación. Esto es un festival de boxeo, que yo en este caso lo organizo yo, y que bueno, quizás mi error en los invitados, pero yo trato de renovar, de que invitar a diferentes técnicos, a tratar de contar con todos los que más pueda. A veces te fallan. Por eso no sé, recién me preguntabas, no lo adjudico a que tenga que ver con la asociación, o con quién deberíamos contar o no. En el ambiente del boxeo es así, creo que nos conocemos todos, tratamos de que es todo a pulmón, es laburo, pero cuando alguien te falla en el día del evento, es muy difícil. Es un imprevisto. Es un imprevisto y es irremontable. Porque en ese momento no puedo llamar a cuatro o cinco técnicos para ver si pueden venir, porque es imposible. Muchos pueden estar también en otros eventos ya comprometidos. Y Rubén, bueno, una vez culminada la velada, tanto la velada que pasó este día sábado, como la anterior, como vos decías vos recién, ¿qué se hace? ¿Cuál es el rol, digamos, de tu parte, tanto como de la organización de AMBAPA, como para revertir esto, como para que no se dé nuevamente lo que pasó este sábado y lo que pasó la fecha anterior? Y quizás, bueno, lo más sencillo en pensar es decir, bueno, ya armé 14, en ocasión 7 voy a armar 20, pero también me ha pasado de armar 20 y que hayan sido las 20, y también se hace largo, qué sé yo, lo ideal sería para mí en un evento de 10, 12 peleas y estaría bien. También son imprevistos, también algunos de falta de compromiso, digo, ¿por qué digo esto? Porque en el momento, bueno, a las 6 es el pesaje, son las 7 no vino, 7 y media no vino, ¿qué hago? Empezás a llamar por teléfono, mínimamente, por lo menos, me respondés, me decís, no, mirá Rubén, me pasó esto, no voy a ir, entonces, a eso hablo. Problemas podemos tener todos, también muchos de nosotros dependemos de los chicos, los chicos, algunos son chicos y también tienen un problema familiar, o le pasó algo y te fallan, eso me pasó a mí con mis pibes, trato de que no, es muy raro que me pase, pero bueno, no todos se manejan de la misma manera. Y cuando, después respecto a lo demás, yo cuando llego, la falta de compromiso, porque ya me ha pasado, no solo por haciendo eventos de Ambapa, me ha pasado a hacer festivales en mi ciudad, en mi club, y también me ha pasado que el mismo día, no, mirá, se cayó de la moto, tuvo un problema con la madre, son cosas que suceden y que exceden, creo que a cualquier persona que organice. Bueno, y aprovechando que lo tenemos acá, Fernando Silva, y vamos a hablar de la parte del lado tuyo, de boxeador, me imagino que muchas veces también te habrá pasado esto de quizás, o en tu etapa como amateur, o ahora como profesional, tener algún compromiso programado y que de golpe llegas al escenario y te encuentras que no tenés a nadie con quien combatir, ¿no? La verdad es medio muy, muy, bastante complicado el tema de eso porque por ahí quizá uno se prepara tanto tiempo para poder dar lo mejor en esa noche y quizá se te cayó el rival o siempre pasa algo imprevisto. Nos pasó el 2 de junio, teníamos en pura sangre, teníamos, se cayó el evento, él estuvo entrenando, el sacrificio de dar el peso, estábamos, el día del pesaje se cayó el evento. No solamente pasan estas cosas en el amateurismo, sino en el profesionalismo, yo ahora me estoy encontrando en un nuevo camino, con nueva gente, nuevas personas, nuevo equipo de trabajo y son cosas que realmente uno se tiene que ir adaptando, ¿viste? Trabajando constantemente con mucho sacrificio y pasan estas cosas a último momento. ¿Y cómo lo tomás esto cuando te pasan estas cuestiones? Y estas cuestiones por ahí lo tomo tranquilo, trato de pensar de otra manera, no todo el tiempo negativamente, sino de la mejor manera, seguir trabajando, trabajando más duro, quizá no era el momento, quizá Dios tiene otra cosa mejor para otro momento, así que siempre enchufado y pensando que hay que seguir mejorando y eso es lo más importante de todo, ¿no? Fernando, para la gente que te está escuchando y no conoce mucho de tu vida o de tu carrera, si querés contarnos un poco de cómo viene tu etapa como voceador profesional, con quién estás entrenando, para toda la gente que te está escuchando y obviamente quiere conocer un poco de vos. Sí, yo vengo desde muy lejos, realmente vengo escalando despacito, soy de Rosario y realmente vine a General Villegas por cuatro años, así sucesivamente fui preparándome, así que, bueno, ahora saltar a otro nivel como el profesionalismo, con nueva gente, ahora estoy acá con el equipo de Rubén Río, así que preparándome para esta nueva chance que tengo, así que de la mano él empezamos de cero a ver qué se viene por delante, ¿no? ¿Y cómo vas llevando estos primeros pasos dentro del boxeo profesional? ¿Te está costando la adaptación de pasar del boxeo Matebro a lo profesional? Sí, la verdad que todo es muy diferente y adaptarse a nuevos trabajos, nuevos proyectos, con un nuevo equipo siempre es muy difícil, a pesar que la familia no está cerca de uno, acostumbrarse, adaptarse en un nuevo equipo, reintegrarse, cuesta tanto, ¿no? Así que, pero dentro de todo el trabajo está y se está haciendo muy bien, así que, nada, gracias a Dios estoy tratando de seguir evolucionando y mejorando en cada pelea que me toque con nuevas personas así que, la verdad, muy contento por todas las cosas que me está pasando. Quiero aprovechar un segundo en el tema de la sinceridad porque en estas cuestiones que siempre tratamos de contarle a la audiencia acerca del RIN la sinceridad, pasó Rubén Rivas a saludarnos que le agradezco mucho principalmente, pero me llamó la atención, justo esta cuestión de que me levanté, siempre me quedo y me levanté, me llamó mucho la atención, no sé, por un tema de desorden o algo, es que se habló de muchas cuestiones y lo veo desde yo que no estaba que estaba en Bolivia de muchas cuestiones fuera de lo deportivo que es lo que no entendí que entiendo que por ahí se cayeron varias peleas como dijo Rodrigo o esta cuestión de Sergio de por ahí sentir que como que los roles es como que se están compartiendo mal, el rol de trabajar con una unión y ser el que arma las velas a veces te puede jugar en contra si alguien me preguntaba antes de irme a Bolivia como venía el León Papa para mí estaba perfecto estaba saliendo todo bien y me sorprendió los chicos lo que vieron habrán visto el sábado esta cuestión de por ahí ir a puntos que no tenían que ver con las peleas te llamó la atención a vos pues lo digo lo pregunto no, yo fui respondiendo yo lo que dije él decía que venía pasando que se cayeron las peleas pasó lo que lo que uno no esperaba también que se yo igual es algo creo que vas a compartir conmigo es algo que viene pasando ya de finales del año pasado se está haciendo muy común el tema no solo que se caigan peleas sino que se caigan veladas enteras claro bueno, reciente comentaba nosotros peleábamos el 2 de junio con él en una velada profesional y se cayó el día del pesaje claro, en la velada de pura sangre sí así que también tuvieron muchos problemas con el tema de organizar las peleas que ya estaba todo casi resuelto era una velada como decís vos profesional pero me interesa ir al otro punto por qué por qué pensás que como que se avanzó en hablar de todos estos problemas y no tanto en lo boxístico que para mí es lo más importante claro, no si me preguntás sobre lo boxístico yo recién había arrancado con eso las 8 peleas que hubo la verdad que una mejor que la otra y el torneo sigue avanzando y aparte no solo acá el torneo estamos trabajando en Rosario en Gustavo Ganin te mandaba saludos en varios lados por suerte tenemos mucho apoyo varios te estaban mandando saludos tenemos mucho apoyo a nivel nacional y de a poco creo que ahora vamos también a Salta en Jujuy se está abriendo se está abriendo el campo y si vamos a a poner que estas cuestiones con AMBAPA están saliendo bien porque si yo pienso que hacemos un negocio nosotros dos y a vos te está yendo bien y a mí me favorece ¿por qué crees? pero esto sinceramente ¿por qué crees que algunos o te están poniendo palos en la rueda o vamos a decirle falta de compromiso de responsabilidad? yo lo nombré así que la falta de compromiso de los compañeros de compañeros de colegas que justamente creo que todos los que estamos en este ambiente saben la dificultad a la hora de hacer un evento la dificultad de lo económico partiendo quieras o no hacer un evento cuesta dinero el boxeo es muy lindo está todo muy bien pero también hay que pagar todo el día del evento y cubrir los gastos depende justamente de que venga la gente lo que decía recién y al caerse peleas también te disminuye la cantidad de público porque el que venía a ver a no sé por ejemplo hubiese estado Fernando y Fernando traía a sus 10 personas que me venían a apoyar no pelean se van esa gente no consume si no se le cayó la pelea por ahí yo lo vine a ver a él y te reclaman la entrada entonces se hace difícil entonces por eso digo y yo hoy cuando Sergio me preguntaba no entendía la pregunta porque si parece que lo que Sergio te marcaba es la cuestión de los roles como el rol de estar de dirigente y el rol de estar formando una velada armando una velada como que complicaba la situación lo que pasa es que una cosa no interfiere la otra yo como dirigente hago el trabajo que tengo que hacer como te dije yo soy el encargado de dar las fechas de enviar los cinturones y todo eso y de llevar todo su colaboro en lo que es la tesorería pero estaría más tranquilo en mi casa yo soy de esos que he recorrido todas las ligas he recorrido el año pasado nos hemos cruzado por eso nos conocemos con todos los chicos he ido y también me animé a trabajar a poner el hombro a poner a jugársela para ver si entendés involucrarse no que y a veces por eso en el baile te encontrás nunca vas a ver algo en la más linda claro viste entonces hoy estoy viviendo esto muchas veces me tienen ganas de decir ah viste a eso a eso iba porque a mi me llama la atención esta cuestión de que anden las cosas bien y que por ahí en otros puntos del país esté creciendo sabemos que ambapa sigue creciendo ambapa está creciendo a pasos agigantados eso no pero acaso te está creando un problema por ahí cuando realizas la velada que no podés cumplir lo que vos buscas vamos a buscarlo de esa manera y lo bueno que no haya palos en la rueda también es malo porque si se te está complicando con la gente que vos sentís confianza es un tema si porque no es que vos sentís confianza a ver si alguno de si alguno de todos ustedes supiera como eso organizar un evento que empezás es fulano cantidad de pelea de edad y empezás a buscar rivales y a veces mirá que este menos el puedo buscás a otro ese otro por ahí no te vino ¿entendés? y es lo que está sucediendo no pasa nada raro ni pasó nada descomunal creo que esto nos pasó a todos a cualquier persona que organiza un evento está dentro de las posibilidades el llevarlo a cabo y hacerlo ya es es un golazo yo como te decía recién me quejaba de eso de la falta de compromiso por otro lado yo estoy feliz que compitieron pelearon mis chicos bueno Leandro Martínez ganó y ya eso a mí me pone contento y que todos los chicos que hicieron participar le pudieron tener el rodaje eso es lo que ha puesto para mí es más cómodo seguir siendo más cómodo ir agarrar mi bolsito como iba siempre cargar los pibes vamos para acá vamos para allá pero por qué no hacerlo después bueno como decíamos recién está en el baile baila y a veces y hubo un par de festivales la explotamos otro no tanto con esto si me preguntás te tendría que decir bueno no me falló fulano me falló mengano a este no lo invito más sí no no tampoco después escuchar a ver qué le pasó si tuvieron algún problema y no acá no te podés enojar porque es con toda gente desde los árbitros los fiscales los compañeros los chicos los goceadores son gente que nos vamos a volver a ver durante todo el año acá en torneo Bambapa en la liga metropolitana en la liga del oeste en un festival de barrio a veces te indigna porque claro es la falta de compromiso ¿sí? y más cuando y lo tomo algo a ser repetitivo que lo diga pero cuando las cosas van bien claro porque estas cosas se tornan cuando las cosas van mal claro que se van bajando de barco cuando vos me decís no mirá Rubén Ríos allá está haciendo macana ¿entendido? la organización es mala o o o te trata mal o por eso por eso me llamó mucho la atención sí, sí hoy más de afuera porque nosotros veníamos de Bolivia me puse a filmar digo va a ser bueno ahora los chicos van a contar pelearon tantos esto parece que estoy haciendo la escuelita pelearon tanto todavía no sé los resultados es rarísimo pero bueno la escuelita volví para acá López tiran los resultados pero se largó por ahí la pregunta me sorprendió ahí aproveché yo también hacer el descargo el viste no pues está bueno pero me sorprendió también me gustaría que me cuenten ustedes por qué qué vieron en este detalle como Rodrigo dijo que se habían caído muchas peleas o qué vieron ustedes que estuvieron ahí no a ver yendo yendo al nivel obviamente coincido con lo con lo que dijo Rubén para mí lo que fueron los combates hubo de gran nivel por supuesto en cuanto a lo que fueron las exhibiciones también obviamente lo pudimos disfrutar en la previa de lo que fueron los combates y si quizás uno por ahí viendo la ficha esperaba esa cantidad de combates que finalmente no se dieron pero bueno como lo dijo Rubén como obviamente ha pasado pero también eso pasa en las veladas profesionales que se plantean que hay cinco peleas profesionales cuatro amateur y tres exhibiciones y por ahí están solo las profesionales no es algo que nunca pasa es algo bastante habitual por eso me llamó la atención de que Rodrigo y vos arrancaran la nota por ese punto pero ustedes estuvieron ahí si quizás yendo un poco más al punto al punto de los de los boxeadores que pelearon de como se dieron los combates pero digamos apuntando apuntando a la cantidad de peleas si quizás quizás se dio eso que que suele pasar como ha pasado también en fechas de liga metropolitana que por temas obviamente ajenos a la organización se terminan cayendo peleas que puede llegar a pasar y bueno se dio nuevamente por eso era algo normal es normal me parece que hubiera sido después de contar más o menos los resultados el descargo de Rubén y hasta la pregunta que para mí es muy buena la de Sergio Pepe esa cuestión de los roles de mezclar cosas porque es como un pregunta y respuesta lo que te quería decir Sergio era eso que a veces vos de un lado por ahí de dirigente podés plantear algo y del lado de organizador es como que te contestás a vos solo entonces en esa cuestión a veces se puede ser conflictivo creo que más o menos lo que le querías decir pero lo quise aclarar porque sonó raro como dije se pudrió todo en Villarrafo no 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 otras veces me ha pasado a ir a festivales que no lo han dejado se han caído peleas pero han estado pero no lo dejan ¿por qué? porque arman y hay diferencia de edad o por año calendario o porque no hay equivalencia en este caso yo como lo organizo yo las peleas me encargo de que eso no pase de que eso no pase entonces trabajo sobre la equivalencia por eso salen lindas peleas salieron 8 pero salieron 8 lindas peleas la otra vez salieron 12 salieron 12 lindas peleas salieron 16 la otra vez 16 lindas peleas y eso por ahí no pasa en muchos lados porque no hay equivalencia o si si van están ahí o en otros lados he visto que se han caído porque la fiscal no lo deja el fiscal no lo deja porque no hay equivalencia entonces se hace cargo y dice no esto no va en este caso no yo repaso todo eso repaso todo eso y hago no es que hago uno por semana hago una vez por mes con un tiempo prudencial donde yo durante el mes llamo a mis compañeros para para comprometerlos para esa fecha y bueno pero sobre la marcha van se van cambiando algunos se lesionaron me han mandado me han mandado fotos uno se rompió la mano el otro se les apareció al técnico dos días si en el recurso del tiempo van pasando cosas que claro imprevistos que exceden a la si vos me preguntaran como me preguntaban no hay amigo me preguntaba Sergio ¿cuál es lo que tenés que mejorar? ¿y qué tengo que mejorar? no sé la única que me queda pero igual no quitaría que se caigan arma 20 armo 20 salen 15 y bueno también se cayeron 5 o sea lo que se cayó se cayó y lo que se cae nunca va a depender del organizador o sea en este caso yo estoy seguro que no porque yo las armo las peleas si me parece que yo te hice una pregunta que me parece que era clara y vos tuviste una respuesta enseguida que era si estas cuestiones pensabas que te estaban poniendo un palo en la rueda o en un tema de que salió mal bueno se dio que no lo pudieron llevar al chico se lesionó se rompió una rueda de un auto bueno porque ahí si hay una diferencia no no yo estoy con bueno en la asociación está Rubén Pañagua yo consulto mucho todo esto con gente que está más experimentado que viene haciendo liga o torneo hace varios años Rubén relajate porque esto es así es normal como recién venía el viejo entró Gustavo y dijo che pero que pasó si si no porque no entendía siendo sincero no entendía nada claro porque yo también siendo sincero me senté frío y las preguntas por ahí no estaba esperado no no y el pistolero era Rodrigo y Fernando sentí y traté de responder pero y por ahí con falto de palabras no de mí pero no no pero se entendió todo pero es como que viste hay cosas que no cuando vos dependés siempre que organizes algo y dependas de los demás armaste 15 peleas son 30 técnicos dependés de 30 personas para que se hagan esas 15 peleas a su vez de los chicos los boxeadores entonces a veces que me preguntás y qué se puede mejorar de eso elegir mejor a quien llamo yo confío en todos yo invito a todos los chicos me pasa uno tengo uno nuevo y yo te invito y capaz que después no me vino qué podés hacer con eso con la falta de compromiso como digo a veces si para ahí analizar esa cuestión de cuando se repite la falta de compromiso ahí si tenés que analizarlo claro pero si en este caso yo digo bueno Fernando no es bueno el próximo no cuento con él porque me puede fallar capaz que le invito a Gastón y Gastón justo tuvo un problema y a veces son coincidencias si, si, si puede pasar por eso yo lo decía yo no se lo adjudico a ningún palo de la rueda nada porque son me parece que es el punto para aclarar me parece que no haya nada raro atrás y esta cuestión de lo que te preguntaba Sergio es un tema que de alguna manera vos lo contás esta cuestión de decir que me apoyo en gente que por ahí ya lo tiene vivido esto es una cuestión de que estás viviendo muchos roles también son muchos roles que estás ocupando y aprendiendo en algunas cosas seguramente porque para mí todo esto es nuevo estar en una dirigencia estar organizando un evento ser entrenador y trabajar como un profesional claro entonces y yo y tengo que comer y dormir claro tengo que comer y tengo que dormir y yo solo hago esto o sea mi vida hoy por hoy pasa por el boxeo desde que me levanto hasta que me cuesto por eso lo bueno es saber tus medidas y tratar de darte cuenta cuando estas cosas no hay nada malo alrededor no, no, no ahí me pregunta para cambiar el clima ¿y va a haber boxeo cuando esté en el mundial de fútbol? va a haber boxeo ah muy bien hoy Sergio Pepe al comienzo el programa dijo cerramos el programa no, no porque se dijo esto yo ya lo escuché lo que pasa como Tays Sports no va a a televisar boxeo no, pero el boxeo va a seguir el boxeo amateur va a seguir el profesional también va a seguir por ahí no va a estar televisado por dicho canal pero un boxeo va a estar aparte me parece lo más no veo el por qué no si aparte los partidos no coinciden con los horarios de la velada eso también pero bueno yo escuché eso capaz que no es cierto también capaz que va a haber boxeo en los fines de semana pero se hablaba de que esto yo ya lo escuché como que no iba a haber boxeo en el mes de junio no, yo estoy seguro bueno, te servía espinina viste llegué justo llegué justo se nos ha ido la hora tenemos que hablar de las fadas cerrar un poquito con él y después pasamos con los chicos así es y bueno Fer aprovechando que tenemos acá contanos cómo se viene tu carrera profesional tenés un compromiso próximo a futuro tengo un compromiso muy interesante ahora este fin de semana así que con Rodrigo Garrañá ya he peleado con él nos conocemos y la verdad que he llegado he llevado de la parte como siempre vine visitante he llevado un gustito bastante amargo bastante amargo y y la verdad que me quedé con las ganas de un desquite así que bueno gracias a Dios ahora tengo una revancha y y para mí es muy importante en mi carrera de de poder dar lo mejor y y demostrar que puedo dar mucho más y haciendo un poquito la previa de esta pelea y aprovechando que ya tuviste experiencia con con Garrañá ¿por dónde crees que puede llegar a pasar las claves para que vos puedas llegar a revertir lo que sucedió en tu anterior combate? ¿dónde vas a hacer énfasis con tu entrenador? la verdad estamos ahora conectándonos con él y yo creo que el punto como para terminar por lo menos por la vía rápida es por abajo Rodrigo es yo lo he notado que es muy muy tierno de abajo así que si no fuera por por esos errores que tienen los referí por ahí cuando nosotros vamos a visitantes no hacen bien las cosas y realmente no me ha acompañado eso me ha jugado en contra y nada así que quiero revertir lo que ha pasado y quiero dar lo mejor de esta pelea así que estoy muy positivo para esta pelea y realmente muy preparado así que yo quería esa revancha y bueno gracias a Dios se dio y ahora con un nuevo equipo la verdad que con Rubén estamos trabajando duro y pensamos seguir trabajando así que bueno le doy gracias a Dios por por esta nueva gente y a ustedes que nos dan el lugar para conocernos y a seguir adelante y bueno como seguramente el jueves en la previa vamos a estar hablando también de este combate y seguramente tendremos la palabra de Fernando ahora cuando sale le sacamos el audio para el jueves así que ya es el primero así ganamos tiempo así ganamos tiempo es como si va a haber una bomba fuerte el jueves en la previa ah bueno ahí está bien y no es que Yamil Peralta firmó con Arano Box ah no es esa no tiene más bombas hay una bomba más fuerte pero la tenía para hoy la venís pegando los jueves con las bombas la tenía para hoy pero me la guardo para el jueves bueno y por ahí al protagonista lo tengo en vivo bueno mejor así va a salir caro pero parece que lo tengo en vivo y bueno va a salir caro como un viaje en avión Karina le manda saludos a Rubén a ver y yo le voy a pedir a Rubén si nos acompañan y lo escuchamos a Sergio Pepe exacto porque estuvo presente la Federación Argentina de Boxing nos va a contar lo que vivió allí junto a Rodrigo Fauto bueno aquí estamos se hizo versión corta o versión larga como te quieras ya estamos 150 programas bueno está bien el tema es así dicen que la primera vez que entró a un gimnasio no podía coordinar ni los brazos ni las piernas dice Enrique Robleto el loco dicen que en su primera pelea como amateur en el segundo round le llenaron la cara de dedos sangraba la nariz y el papá tiró la toalla él muy triste llegó a su casa y el papá lo primero que hizo fue anotar en un papel vas a ser campeón y lo pegó en la ladera le puso la fecha y lo firmó dicen que se encontró con la mamá en el vestuario después de la pelea y se abrazó ahí muy emocionadamente y después en la intimidad me dijo mi vieja es todo mis hermanos mi familia mis padres están separados un denominador común Agustín Mauro Gauto el nuevo campeón sudamericano campeón sudamericano como lo fueron en su momento Hugo Rafael Soto Carlos Gabriel Salazar Santos Lanciaro Horacio Cavallo todos posteriores campeones del mundo y así este muchacho destacado boxeador de Celca de Rín en el año 2017 en su octava pelea como profesional llega a esta posibilidad de obtener el título subcontinental ante un experimentado rival como Noel Arambulet hijo de su padre de homónimo nombre y bueno tiene un récord no despreciable ocho peleas ganadas cuatro knockouts cinco knockouts perdón tiró a siete de sus ocho rivales o los derribó al menos buen detalle buena pegada la del avión por eso decidimos ir a acompañarlo también porque con Enrique Roble tenemos un cariño lo conozco de su época amateur y bueno nos fuimos nos tomamos el tren el colectivo y nos fuimos al león sudeste hay en una cuadrícula que forma en el hospital Evita el club social social de fomento Villargerich y río de janeiro del 2100 bueno en esa cuadrícula se desarrolla el mundo gauto y bueno hasta allí fuimos nos invitaron cálidamente a pasar a la humilde morada del padre Hernán y bueno ahí estaba Lepera así le dicen a Hernán Gauto a su papá y bueno arrancamos en una mini caravana muy íntima para la federación de box después llegamos dejamos que la intimidad del vendaje del manopleo el final esas ceremonias íntimas acerca de RIN tiene su respeto se aleja un poquito y bueno fue así como cuando llegó la hora estaba lleno la federación estaba llena de banderas quemeras de banderas verdes también de la sociedad de fomento Villargerich y bueno y había todo un equipo ahí conformado por Hernán hablamos de Hernán Gauto el loco roulette Héctor Bonansea o menos entre los técnicos Ariel Espinillo Rodrigo Gómez y Lucas Dos Santos todos enfundados en un conjunto de gimnasia rojo que es el que aporta el club la nueva estrella de Lugano el coloso de Lugano un club de futsal que apoya también a Agustín como tantos otros que brindan su apoyo así que bueno respetamos todos esos ritos ya llegaba la hora de la pelea muy puntualmente la pelea estelar con ello toda la adrenalina la ovación de ese estadio que hervía por alentar al avión entonces bueno pasó lo que pasó unos primeros rounds muy fuertes muy vertiginoso de parte del avión el segundo pasó el tercero lo hizo sufrir el venezolano que no se le iba a hacer llevar de arriba al crédito de Lanús pero bueno el muchachito empezó con esa gama de golpes parece que flota por un momento es como una especie de mariposa un pequeño Ali flaquito y rubio de ojos celestes y ahí estaba en el quinto y sexto asalto empezó a abrió la caja de herramientas y empezó a sacar el gancho con los zappers le empezó a decir que sí como dicen los ositos de los colectivos bueno y ahí me parece que se empezó a abrir el camino de un venezolano que se aguantó todo pero al llegar ya al fin del séptimo round el castigo había sido en el séptimo había sido muy grande ya había habido dos cuentas de protección en lo que fue el séptimo en el sexto asalto el séptimo también llegó con muy buenas manos fueron prácticamente dos rounds de dos puntos a favor de Gauto y en el octavo se hizo esperar un poco pero a la salida del octavo el rincón visitante decidió tirar la toalla me cuenta Agustín que no se dio cuenta que él estaba hablando con el papá escuchando las indicaciones y cuando vio la toalla se le vinieron todas las imágenes juntas y se encontró con el título que tanto habían herado así que bueno primero me dijo que hasta estaba emocionado que no creía él lo que estaba pasando y bueno será que el avión pide pista despegue y sobrevuela el cielo del boxeo argentino que se yo como una mosca ¿no? con un camión sudamericano así que bueno eso fue todo después me cabullí fui al vestuario antes que todo le di un abrazo le regalé un pin de huracán que tenía que lo compré especialmente y se escorronó una fiesta la verdad una fiesta importante con la que pude compartir con el señor acá Rodrigo Fauto que va a hablar de las peleas con Polo muy bien muy bueno el relato bueno el relato de Sergio Pepe todo ADN cerca del ring vivió todo esta cuestión de que hoy en el programa se dio desde el comienzo de estar cerca del boxeador y poder contar estos detalles si uno está lejos no los puede contar no se puede enterar y la verdad que una como una novela fue si fue un relato paso a paso una novela y seguramente algunas cosas no las contó para hacerlo más corto pero la verdad que hubo un lujo lo de Sergio Pepe y ojalá no lo arruine Rodrigo Fauto que viene ahora con ese peinado bastante polémico con ese peinado bastante polémico y después llamo acá tendría que tener ahí arriba llamando a señorita Jessica Palmeta para cerrar el programa también saludo para Fabiana Iglesias que está filmando el programa nota de Austin Auto que está en la fanpage de Sarcá si también lo de Peligro Calderón las cosas que sucedieron con la gente que estuvo en Cochabamba todos vamos a estar subiendo en la página fueron 150 programas especiales si totalmente bueno vamos con el nombre de la peluca vamos a las peleas complementarias que nos va a contar el señor Rodrigo Fauto bueno poniéndole un poquito más mira como arrancó ya le arruinó la mitad de lo que hizo Sergio Pepe si como un avión bueno como decía Sergio lo que hizo justamente Agustín Gauto arriba del ring coronó lo que fue una gran noche de boxeo en la Federación Argentina de Box donde todo comenzó con 7 peleas promocionales todas amateur y ya esperando justamente la llegada de la gente para seguir arengando lo que era todo el condimento de esa noche estelar todo comenzó justamente en peso pesado con una pelea bastante dura bastante entretenida entre Kevin Spindola y Leandro la bestia Robuti donde justamente Robuti se llevó por puntos esa pelea y en la nota Spindola Spindola si perdió el invicto Robuti viene de sorprender en los últimos dos combates dos veces seguidas si más que venía de ser noqueado durante esas últimas dos peleas con unos hombres que pisaron no fue el único invicto que perdió tal condición no no hubo fue la noche de los invictos más que nada me parece que el único que mantuvo el único la de Gauto fue lo que voy a decir el único que mantuvo el invicto fue Gauto anteriormente Robuti había perdido ya con Spindola después le ganó Bracamonte y volvió a ganar en Spindola si hablando justamente de Robuti le mando un saludo porque él nos contaba justamente en la nota que pudimos hacerle que hacía dos semanas había perdido a su papá y que era esta victoria justamente frente a Spindola fue un mimo para él y en la nota que pudimos hacerle habló de que él quiere pelear con Vidondo que lo lo justamente lo desafía a Vidondo para pelear por un título y bueno fue justamente una victoria bastante dura por puntos frente a Kevin Spindola ya en el segundo combate acá hablando de un ex seleccionado argentino Ignacio Perrín cayó por Diego Pichardo por puntos también en cuatro asaltos la revancha quedó para Pichardo Liriano una semana hice Bolivia Salta y acá la rabio yo le voy a confesar yo vi cuando mandaron la nota a los chicos que estaban en la nota con Diego Pichardo Liriano y dije bueno seguramente hablaban con Diego quizás no sé debe haber hecho un anuncio cuando entró para haber resultado de Pichardo creo que le ganó Ignacio Perrini realmente no entendía desde la lógica de lo que venían siendo las carreras de ambos boxeadores perfecto como lo explicaste como venían los caminos de los dos daba una victoria de Perrini Pichardo Liriano venía en una clara curva descendente de su carrera después de la pelea con Arbaez todo lo que vino posterior había sido negativo para gozar después de la pelea que le ganó Hinchososa después que le ganó Hinchososa fue todo para abajo y lo de Perrini su debut profesional afuera uno imaginaba bueno la carrera de Perrini va a empezar a levantar combates acá a nivel profesional había sorprendido que le había costado la victoria con Pichardo Liriano y digo bueno quizás este combate es para demostrar lo que no pudo hacer en la pelea anterior pero bueno nos contarás vos que pasó si déjeme bueno previo a este combate Pichardo venía con un récord bastante negativo si venía con 17 victorias 16 combates perdidos y solamente uno empatado en este caso este combate estaba pactado a 6 asaltos pero en el cuarto asalto hubo un choque de cabezas que le generó un corte a Perrini arriba de la ceja izquierda fue atendido por el médico pudo continuar y en el quinto asalto otro choque de cabezas también entre ambos y ya directamente el médico dijo que no iba más por eso fue decisión técnica en el quinto asalto para las tarjetas con los cuatro rounds anteriores donde justamente Pichardo ganó por puntos en decisión unánime que sorpresa una de las grandes sorpresas de este fin de semana y de lo que lo que vieron bueno va a contestar Rodri de lo que vieron ¿está bien el resultado? sí dentro de todo está bien había comenzado mejor Perrini en el primer asalto estaba ganando la pelea pero a partir del segundo round Pichardo cambió su mentalidad y fue directo al cruce y cuando siempre que iba en la corta siempre lo estimaba por eso también se llegaron a chocar las cabezas porque iban siempre muy del choque y entonces en el cruce se cortó la cabeza bueno para replantearse obviamente lo de Perrini porque bueno uno no se imaginaba una derrota yo no voy a usar la palabra replantearse nada porque recién arranca su carrera profesional sí, sí replantearse no, no, no lo por la carrera profesional aparte no hubiera pena por lo que fueron sus últimos dos combates no, no estoy de acuerdo con usted le estoy diciendo que no estoy de acuerdo no importa que no esté de acuerdo pero bueno sorpresa la verdad en la federación argentina eso sí eso sí yo la verdad cuando lo vi hoy no lo podía creer no por faltar el respeto a Pichardo ni mucho menos sino por los antecedentes que venían los dos los caminos de cada uno exacto y después bueno en el combate de semifondo ya justamente en categoría ligero una pelea que duró poco y nada fue solamente un asalto donde Eduardo Estela venció por knockout técnico en el segundo round a Daniel Sosa fue una pelea muy corta pero en el primer asalto se lo vio justamente Estela analizar a su rival y ya en el segundo metió un cross de izquierda que lo dejó tumbado en el piso casi se cae del rim su rival casi se cae del rim pero lo pudieron levantar y fue directamente knockout técnico bueno lindo resumen de la velada que se vivió en la federación argentina de box por lo que se se escuchó de lo que comentó Sergio más lo de Rodri interesante velada en una fab colmada sí es un detalle bueno está bueno que se venga repitiendo esta cuestión de que se llene la fab y que se hagan veladas profesionales seguido porque si en la fab se acostumbra la gente que hay boxeo profesional y algún descuidado puede entrar a una velada amateur también de la fab sí por qué no cuando se hace lo de la liga metropolitana cuando hace la gente de la ambapa porque a veces los topes internacionales esta cuestión que dijo Rubén que a veces parece que solo pueden ir los parientes y amigos de los que pelean no estaría bueno que vuelva la gente del boxeo que vaya a ver boxeo que vaya a ver boxeo fuera de los nombres porque a nivel amateur hay mucha gente que no conoce a los chicos entonces está bueno que vaya a ver boxeo para apoyar más que nada para que se puedan dar estas veladas que le hacen muy bien a lo que sería la primer base del boxeo argentino porque si gente que fuera a ver boxeo amateur conocería a muchos de los chicos que hoy en día están peleando a nivel profesional como nos pasa a nosotros que estamos metidos y estamos pegados a lo que pasa en el ámbito amateur pero usted no sabía que había ganado Pichardo no, nadie sabía que había ganado Pichardo de los que vivimos en Cochabamba así que nos llevamos una noticia bastante dobra no lo arruinó Rodrigo no lo arruinó pegó en el palo pero no lo arruinó si pegó en el palo vamos a hablar enfrente nosotros tendríamos que termine hace 35 minutos pero a Jessica si la dejamos afuera mañana lavamos los platos nosotros exacto bienvenida Jessica Palmeta ¿cómo anda? gracias chicos bueno acá estamos estuvimos cubriendo la velada siguiendo las acciones de lo que pasó en Tucumán el sábado en el club atlético central de Córdoba de San Miguel vamos a hacer una pasadita rápida bien, viene sorpresa me llevé acá también no sé los resultados yo lo acabo de ver y me llevo otra sorpresa porque lo cuenta Jessica bueno Jessica no sé si tiene un DJ ahí abajo que tira luces ¿saben que el celular de Blanc me vuelve loca? es el mismo modelo de cara al piso y bueno quedó así tengo el boliche incorporado lo llevo conmigo de cara al piso bueno vamos a una pasadita rápida de los resultados lo que sucedió en Tucumán el sábado hubo tres debutantes entre ellos estuvo el Ricardo Damián Alfonso el chico de Huracán estrella en la liga metropolitana bueno ganó se llegó la victoria por puntos ante Brian Nahuel Sánchez pelea para destacar de gran acción un intercambio durante las cuatro vueltas constante te mantenía realmente atento la línea de Alfonso a mí me sorprendió yo conocía de él por la liga metropolitana pero muy poco para ser sincera nunca lo había visto pelear solo su nombre en la liga y la verdad que la línea boxística que presentó el estilismo en su boxeo me sorprendió me gustó a mí en lo personal después otro debutante Ernesto José Presbich quien le ganó por puntos a Diego Alfredo Cruz me mandaron un mensajito a ver que le puse ojo con este muchacho con Presbich sí me dijeron que es muy bueno yo la verdad no lo tenía yo tampoco no lo tenía no sé de dónde es ya lo buscamos es un boxeador fuerte yerba buena Tucumán ah hubo bien claro de local peleó hubo otro local también que debutó que también me sorprendió por lo que es la categoría en nuestro país que fue uno en pesado si no me equivoco sí Sergio Benjamín Vega peleó con el oriundo de Tigre que el nombre es Nahuel Fabián Palacios Nahuel Palacios me sorprendió el pesado de Tucumán también por el porte físico porque no se ve en Argentina pesados que tengan me suena yo no no grande de edad grande de edad no me llama la atención el que haya debutado chico chico es debutante yo la verdad que no lo conocía tuve el gusto de conocer por el sábado de Tucumán 31 años nosotros nos dimos cuenta que tuvimos recerca podríamos ir a Tucumán tranquilamente estuvimos en saltas bajo un par de provincias por otro lado para ir redondeando Luciano Francisco Valdor el chico el chico el chico que iba a salir en el programa otra sorpresa más sorpresa dice que estaba muerto del viaje de vuelta yo le dije a mi me pasa lo mismo si todavía no nos recuperamos no se para mi no fue sorpresa para mi si para mi la verdad que hizo todo para ganar esa es mi apreciación el campeón super mosca argentino y latino de la UNB quedó rezagado Juan José Jurado que me perdone Juan José Jurado el hombre que no pudo demostrar nada contra Lucas Fernández perdió el invicto tampoco con Junio Zárate por eso no me sorprende lo de Gillo Valdor la verdad que no no pudo quizás dos cabezas le saca Gillo Valdor quizás esto el tema de la estatura la gran diferencia con Lucas Fernández y con Junio Zárate no podía pasar porque son de la misma estatura es cierto yo creo que eso fue un factor que que predominó la diferencia de estatura Jurado no no lograba encontrar el hueco por momentos en la tercera cuarta vuelta se veía que cuando Jurado achicaba bien la distancia perdía perdía ahí Valdor pero no logró nada más que un boleado y romper digamos Jurado se acostumbró a pelear con Fabián Claro hacer tantas peleas con el mismo boxeador me parece que lo perjudicó y puede ser porque después buscó rivales parecidos o de características similares hacer tantas peleas con Fabián Claro lo terminó perjudicando y Fabián Claro siempre lo complicó encima yo voy a hablar un poco en criollo y yo creo que este es el claro ejemplo de que el boxeo de ir para adelante como caballito de batalla no sirve nada más y Jurado para mí es eso o sea es un guerrero arriba del ring pero se queda sin recursos esa es mi apreciación si no vi la pelea con el Gillo me lo imagino por esta cuestión de estatura y si le mantuvo la distancia no podía ser demasiado Jurado por eso el buen herencia llevó el combate pero háblenlo de imaginarme del razonamiento el Valdor hizo o sea lo que tenía que hacer fue ajustada a la pelea pero por esto de que Jurado hizo lo que hace siempre de ir todo el tiempo hacia adelante y achicarle el ring no tuvo plan B no no hizo nada diferente digamos a lo que ya conocemos por otro lado en la pelea estelar Rolando Mancilla se quedó con la victoria en el quinto asalto por knockout ante Facundo Galovar que Galovar inició para mí liderando las acciones hasta el tercer asalto en que Mancilla mantuvo toda la pelea hasta el quinto asalto con un cross de derecha todo el tiempo que lo lo desequilibraba a Galovar después para el quinto asalto antes de que se decrete el knockout logra conectar Mancilla un uppercut de izquierda y lo cierra justamente con el cross de derecha y sigue la pelea hasta que el árbitro decide pararla con Facundo Galovar me pasa que cada vez que lo veo pelear me da la sensación de que si no noquea en los primeros asaltos en el correr de los rounds termina muchas veces siendo muy endeble pasa que bueno no lo habíamos visto pelear en las últimas peleas que habíamos visto con rivales que quizás lo complicaran un poco con el tema de la pegada si no lo vi tanto pero cuando él ataca es un boxeador cuando se defiende es otro pero lo vi poco si lo vimos en la federación cuando tocó pelear con un rival que lo tiró como 8 veces si mal no recuerdo y en ese caso no tuvo el tema de que lo golpearan a él sino que fue todo lo contrario yo creo que en esta pelea también lo que pasó es que Mancilla salió totalmente decidido a llevarse la victoria y no le dio tiempo tampoco a reaccionar o sea empezó a ir todo el tiempo al ataque y Galovar se sintió avasallado bueno campeón latino entonces rolando un celado Mancilla así que obviamente toda la cobertura de estas veladas lo pueden repasar en la fanpage de Cerca del Ring gran trabajo de todo el equipo mientras nosotros estemos en Cochabamba usted estaba paseando por Cochabamba no estábamos paseando estábamos trabajando yo estaba trabajando relaté todas las peleas de los chicos por Instagram y yo por Facebook yo no lo escuché y yo si lo escuché porque lo tenía al lado cuando usted manda un saludo yo repetía el saludo era difícil hablar de los venezolanos y los ecuatorianos lo tenía al lado mí era complicado era más fácil de pedirle pines me parece si eso estuvo en la mafia de los pines pero bueno antes de saludar a los que nos vinieron a saludar por estos 150 programas que no fue de festejo fue bastante inquilomado la culpa la tiene Rodrigo Fausto y Fernando Galuso y la negra Lucía también y la negra Lucía también y los Sergio Pepe que también pudren todos son pistoleros de algo nosotros somos los más tranquilos pero tenemos un audio si Fabián que no se acostumbra después de 150 programas desaparece al operador bienvenido Chueco pero no tapes al operador ahí está se corre un cachito tenemos un audio de nuestra madrina tenemos un audio de la madrina oh que bien bueno el que se puede escuchar porque tenemos el que no se puede escuchar pasaste el que estaba bien supongo Gabi escuchó el que no se puede escuchar no creo que tenés que pasarlo no ese no lo voy a pasar pero vamos a escuchar sí Alejandra del locomotorio Olivera así que vamos a escuchar el audio que nos dejaba nuestra madrina por los 150 programas hola amigos soy Alejandra la locomotora Oliveras y quiero saludar con un beso enorme a Gustavo y a todo su equipo a todo el equipo de la radio que hoy cumplen 150 programas increíble les mando un beso enorme gracias gracias por elegirme madrina una madrina que está ausente pero con el corazón bien firme y con todo el amor les mando un beso enorme y vamos por 150 más y vamos por mil también un beso para ustedes chicos los quiero un montón fuerza y a seguir adelante que grande nuestra madrina no Fernando que apareció al principio nuestra madrina Alejandra del locomotorio Olivera es como que te cae el diablo te pusieron a Fernando primero sí es una piedra es tremenda es muy piedra se te cae la pelea en ambápago Fernando es terrible es terrible hizo que Gabriel se equivocara vos te diste cuenta quería ver la pelea de Black en la primera y fue la que no pudimos llegar es una piedra se puso atrás de Gabriel y lo hizo equivocarse que bárbaro pero muy contento Ale Ale Olivera fue la primera que confió en Cerca del Ring fue la primera que no dudó cuando no nos conocía nadie cuando ni era CDR como decimos ahora siempre estuvo con nosotros nos bancó en todas la bancamos en todas hay que bancar la locomotora también qué lindo fue ese programa que estuvo acá porque la locomotora es picante como ninguna pero no estamos orgullosos de la madrina que tenemos y es también el ADN de nosotros nosotros no como dije hoy por arriba y medio jugando no discriminamos nada en el grupo hay de todo muchos pelados y viejos pero bueno también hay gordos y de todo lo único que me queda es la duda y ya lo cierro a ustedes que no quiero hablar más dijo 1500 100.000 programas más no sé cuántos Sergio Pepe Rudy y Fabián no llegan no ni de casualidad hay que buscar un año más pueden hacer cuando juegan Sergio Pepe ya ni pelo tiene y mirá Rudy cada vez más cerca el rendir el flequillo blanco si ya no da para más pero bueno vamos a cumplirle obviamente el deseo de hacer el micrófono de Fernando significa que ya no tenemos que ir me parece pero por qué no 1500 programas más 10.000 los que sean no yo ya no doy nada me retiro en Tokio me retiro en Tokio 2020 vos también te retirás en Tokio bueno Rudy se retira en Tokio vos te retirás en Tokio de Tokio para adelante y que hacemos y hacemos solo no no me retiro en Tokio me retiro en Tokio saludos a los amigos invitados así es bueno Rubén arrancamos por vos obviamente el agradecimiento por estar acá en los 150 programas de Cerca del RIN y los saludos que quiera mandar para la gente que te está escuchando y te está siguiendo bueno no muchas gracias la verdad pasamos a saludar bueno juntos veníamos también acá con Fernando y bueno quería promocionar la pelea de él que va a ser este sábado en la ciudad de Bragado tenemos este compromiso y luego cerramos hoy también otra para el 30 el 30 en el talar de Pacheco así que bueno trabajando Fernando los agradecimientos que quieras enviar obviamente nos gustaría tenerte otra vez poder charlar un poco más con vos conocer un poco más de tu vida pero los saludos que quieras enviar para tu familia a tus conocidos lo que vos quieras bien no gracias a todos ustedes por darme por abrirme más que nada las puertas para hacerme conocer y nada a toda esta gente hermosa que día a día voy conociendo y quiero agradecer a todo esto a la familia de Rubén que me dio el lugar para poder trabajar con él a mi familia que siempre me apoya a mi novia y sobre todas las cosas quiero darle gracias a Dios que él me da la fuerza y la voluntad de poder seguir trabajando día a día más duro así que nada contento por toda la gente que está alrededor mío y conozco día a día así que feliz por sobre todas las cosas entonces antes de irnos repétinos el sábado ¿dónde y contra quién? en mi lugar Bragado la ciudad de Bragado el rival es Rodrigo Argaraña va por la revancha y vamos por la revancha así que con muchas ganas y con muchas ansias también tengo muchas ganas de cruzarme con él nuevamente y poder definirlo si se puede así que estamos muy 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 con muchas ganas de poder cambiar las cosas así que contento y gracias a todo usted por darme lugares de poder hacerme conocer bueno no lo repetimos más si lo quieren saber otra vez el jueves en la previa el jueves en la previa ya le sacamos el audio ahora si Fernando ahora se lo va a sacar como dijo usted Rodrigo Rodrigo por la duda pero él trabaja para la previa y para hoy sí lo hacemos hoy sí bueno así que bueno termina el programa y le sacamos el audio para acerca del reino la previa 150 programas 150 programas la verdad que es una cantidad enorme de programas cuando arrancamos la verdad uno no se imaginaba tener tantas emisiones y los saludos Nahuel Rojas Adrián Rivero Daniel Pedraza Cristian Oscar Sequeira el fanático número uno Paulito Granillo Juan Jim que nos saluda el perreca ya la viene del programa Omar Ortega Maxi Medina Karina Cristian Oscar Sequeira otra vez dice ahí vacante no sé de qué no sé de qué no sabemos pero bueno lindo programa que hemos vivido el número 150 y bueno que sea por muchas emisiones más Gus sí la verdad que estoy muy contento un poco emocionado fueron dos semanas de mucho trabajo en Bolivia con el respaldo de los chicos que se quedaron acá con el respaldo tuyo y el de Rudolf allá en Cochabamba la verdad que muchísimos reconocimientos estoy sorprendido mucha gente que nunca te vio trabajar o se hacía que no te vio trabajar te termina reconociendo que vale el esfuerzo vale el jugársela como lo dije fuimos a Bolivia y no fuimos esperando las 10 medallas de los chicos fuimos a vivir una experiencia acompañarlos a tratar de que saliera todo bien y poder relatar lo que estaba pasando allá porque nos imaginábamos que nadie lo iba a hacer como lo hicimos en Río también cuando fuimos con los 6 olímpicos y bueno lo trataremos de hacer en Lima el año que viene y lo trataremos de hacer en Tokio también y ya me doy el gusto de decir que Gastón Jerque Fernando Galuzo Rodolfo Armesto Larcher Jessica Palmeta y yo también estaremos en los Juegos Olímpicos de la Juventud que ya fuimos los 5 acreditados y seremos el equipo de cerca del Rino y boxeadoras en los Juegos Olímpicos de la Juventud desde octubre así es en octubre vamos a estar con la cobertura exclusiva y como lo sabemos hacer de cerca del Rino boxeadoras argentinas ya estamos acreditados ya estamos acreditados así que antes del 31 de julio porque me traje acá los pimpos y alguno se pensó que fui a Bolivia a visitar un pariente no vamos a hacer más pines para los Juegos Olímpicos de la Juventud y soy hincha del Wilterman hincha del Wilterman yo soy hincha del Bolívar le aviso tengo la camiseta del Wilterman son todos boteros obviamente aguante el Bolívar y decíle a Rodrigo a Rodrigo Fauto que no se meta con Rubén Río porque le va a meter un cabezazo saludos a nuestros amigos bolivianos que nos están escuchando saludos a la gente de AMBAP obviamente que siempre apoyando a Cerca del Rino menos a Rodrigo y obviamente un saludo grande para toda la gente que nos está escuchando y que forma parte de estos 150 programas de Cerca del Rino así que de nuestro lado nos despedimos gracias Fabián Iglesias que también está del otro lado el operador está atrás el operador que está atrás que no lo puedo ver ahora sí un saludo grande para Lucas Dottro para la Negra Pérez que ya se fue un saludo grande para Irene Deserti para Facundo López que teníamos el audio no lo pudimos pasar para Sergio Acuña que cumplió años esta semana también un saludo grande para él Ángeles Merchan también para toda la gente que formó parte de Cerca del Rino a lo largo de estos ciclos Ariel Rodríguez Melissa Carpiuk saludos para todos Micaela Charras saludos a Juan Manuel Lobito Vena también conductor del programa de la previa menos mal que nos acordamos porque si no iba a ser insoportable pero que venga el jueves que no se haga el rata saludos grandes nos despedimos y será hasta una próxima emisión de Cerca del Rino gracias un saludo grande dale tus penas para su campo giros violentos aún no se siente quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre estás parado que toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atras te van a ver Que un buen trabajo viene mal Cuando pega la vida con tanta sed